de la municipalidad. Diez minutos después, cae Murina, enojado porque la gente no le había avisado. Y la gente decía, nosotros le avisamos al intendente, o sea, si no se comunican entre ustedes, y el intendente, después le a la orden al secretario, o sea, Murina manifestando que nadie le avisó, o sea, no le había avisado al intendente, porque la comunicación había sido directa. De la vecina, con el intendente, con pruebas, con pruebas expuestas en toda la ronda, no nosotros a la prensa. Y quince minutos después, cae Adrián Espina. La verdad, un papelón, un papelón irremontable, sí, sí, porque era preferible decir, se le puede pasar al intendente, obviamente, más que cuando uno le pasa los mensajes personales, que muchas veces ni se responde, que a nosotros nos ha pasado, obviamente es el intendente de la ciudad, obviamente tiene muchas actividades, obviamente se puede olvidar, se le puede pasar, más si no fue una cuestión con el secretario que estaba agendada. O sea, digamos, hubiese sido de mejor persona reconocer, muchachos, me olvidé, se me pasó, pido disculpas, por eso mi llegada tarde. Sí, porque quedó muy expuesto. Es más, cuando Murina se empieza a enojar con los vecinos, los vecinos le dicen, pero le invitamos al intendente. Nizar no dice nada, porque no había nada para decir. O sea, fue un papelón, realmente fue un papelón. Después, lo importante, que lo vamos a contar en el transcurso del programa, que tiene que ver con cuestiones de la empresa, con cuestiones de las obras que están hechas, con muchas dudas que todavía tienen los vecinos, y una próxima reunión que se va a realizar, según el intendente se ha comprometido, con profesionales técnicos, maestros mayores de obra. Bueno, hoy hablé con la gente del Ministerio de Garibay, que es el Ministerio de... Infraestructura. Eso no tiene nada con la obra, me decís. De quién depende, sabemos que es un... Será Habitat. Habitat, será. No sé. Cribeli en su momento era Habitat, y sí estaba vinculado a la obra, no sé ahora. Bueno, ellos me dicen que no, que no tienen ninguna obra a cargo aquí. Es en conjunto, ¿no? Nación y provincia. El intendente lo mencionó ayer, ahora que lo dice. A Garibay. ¿Sí? Lo voy a chequear, pero dijo que estuvo hablando directamente con la gente de provincia, y creo que lo mencionó Garibay. Ahora lo voy a chequear por las dudas. Me parece que sí. Bien. La verdad es que, bueno, vamos a pasar los audios después. Ah, todo esto también renunció la presidenta de la comisión vecinal, enojada con... ¿Quién es? Mari... Brite, no. ¿Por qué renunció? ¿Por qué renunció? Brice. No, lo que ella explicó era por una cuestión molesta, con una situación con otros vecinos. O sea, no con todo del total, y ella es entendible, que es común en todas las internas que pueda haber en cualquier comisión, ¿no? Es entendible, es aceptada la renuncia, obviamente quedó el vicepresidente, ahora quedó como presidente, que después vamos a averiguar quién es, cómo está conformada. No todos, pues ahí sabemos cómo está conformada la comisión vecinal de Barrio Güemes, pero sí era entendible, ella un poco indignada. O sea, a ver, yo la reconozco al trabajo que han hecho, y a veces cuando uno tiene el respaldo de todos los vecinos, puede pasar. Si te cansás, se molestó, y dijo, bueno, muchachos, renuncio acá, aceptable, entendible, pero hizo un muy buen trabajo, al menos hasta la fecha. Sí, lo que había dicho, lo que puntualmente más le molestó, es que se tomó el trabajo de ir personalmente a hablar con el intendente, a hablar con los concejales por el tema de la calle Pacheco, porque es una de las principales preocupaciones con el canal que está allí en esa calle, y bueno, Mari le contaba a sus vecinos, está presentado el proyecto, y el ejecutivo ya lo ha presentado, según lo que dijo el intendente, para que ese canal se corra, se corra hacia uno de los costados. Ese proyecto está ahora en manos de los concejales, y es para decir, ahora depende que el consejo lo apruebe lo antes posible para que nosotros lo podamos hacer, y un compromiso político de hacerlo. Bueno, Mari contaba todas estas gestiones, explicaba de qué se trataba el proyecto, y bueno, la gente, me volvía a preguntar a cada una de las autoridades que llegaba, cómo iba a ser ese corrimiento, cuándo se iba a hacer, en qué tiempo, como que de alguna manera parecía como que no confiaban en su palabra, y ella había hecho la gestión, o el nexo, si se quiere, entre las autoridades y los vecinos. Muy bien, bueno, así arrancamos, un pequeño adelanto, ahora vamos a ir a la presentación formal de este programa, y cuando volvamos, tenemos sí el desarrollo de todo lo que adelantábamos, y mucho más. Súbeme la radio. Una y una, suman dos, y algo más, son dos y pico, son dos y pico. Súbeme la radio. Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Ahora sí, bienvenidos, muy buenos días, saludamos formalmente a nuestros oyentes de todas las mañanas, esto es dos y pico. Jornada nublada en la ciudad, con alerta vigente y probabilidad de lluvias. Se mantiene el alerta a las once y media de la mañana, así que vamos a ver qué sucede, es por medio de lo que nos marca por ahora el pronóstico del tiempo, que nos indica que tenemos cielo cubierto, con una temperatura de, y ya le digo, a ver si me actualiza rápido la página, está medio lenteja hoy, internet, 23.2 tenemos de temperatura, y vamos a ver qué sucede más tarde, pero está vigente la alerta aquí en nuestra región. Bueno, mucha información, como veníamos adelantando, vamos a tener todo lo que pasó en el Güemes, también sumar al espectáculo del ungido, la verdad que personalmente me quedé sorprendida, un escenario imponente, unas luces, en un lugar donde nunca había visto montado un escenario, yo particularmente, y una noche espléndida para poder disfrutar también de ese musical, así que felicitar a toda la gente involucrada, una lástima que realmente nadie haya estado presente, más que lástima, una vergüenza, que es la palabra que el pico me dice que siempre utilizo, pero la verdad que en esta oportunidad... Vergonzoso. Es vergonzoso, sí, es vergonzoso que nadie se haya acercado, hay mucha gente en cultura, si había otra actividad, bueno, se podían haber distribuido... Sí, además, a lo mejor no todo el espectáculo, pero estar presente, cumplir, yo creo que cuando te invitan, te traen una invitación personalizada, te dan ese privilegio de poder estar, y te tienen en cuenta, porque además, creo que eso en definitiva es lo más importante, no invitan al gobierno, a la gente del área, sabemos que el intendente no puede estar en todos los actos, en todas las convocatorias, porque la ciudad es muy grande, pero no puede faltar un representante municipal en un evento como este, o cualquier otro, digo, no importa quién organice, no podemos estar ahí, ¿a quién le toca? No sé quién va, no, me parece que sobra gente, como para, por lo menos, tener el gesto de cumplir, insisto, no todo el evento, pero por lo menos un rato para decir, bueno, la municipalidad está acá, sabiendo que es una fecha también complicada, ¿no? Donde hay muchos, muchos eventos, pero el no estar es un desprecio. Sí, que no haya nadie, nadie de la municipalidad, en cultura está Franco de Cristóbal, pero también está Gabriela Carfaño, está Sebastián Milani, podría haber ido alguno de ellos, o algún otro representante del secretario de gobierno, cualquiera, nadie. No, gente sobra para ir a la municipalidad, la verdad que eso no es excusa, pero yo pasé también temprano, y vi lo que era la estructura, Juan Pablo lo venía contando, ¿no? Pero una cosa es que te lo cuente, y otra cosa es verlo personalmente, mucha gente trabajando, montando lo que fue ese escenario, que daba al monumento del doctor Monsanto Gerano, ¿no? Así que una buena idea, se cortó esa arteria muy transitada, y la verdad que mucho trabajo, como para destacar, ¿no? También la iniciativa, porque no es fácil montar un espectáculo así, con tantos actores, donde todo el mundo me imagino que quiere tener ese espectáculo, porque no es fácil, así que bueno, desde aquí te conocemos el trabajo de la iglesia redentón, y de toda la gente que colaboró. Bien. Recién pasé por Cáritas, la verdad que hubo una importantísima cantidad de gente afuera de esta institución, al lado de la capilla de Santa Lucía, están retiendo. Los bolsones a las 7 de la mañana estaban citados, y recién cerca de las 8, 7 y media creo que estaban citados, y a partir de las 8 empezaban a pasar de a grupos, mucha gente esperando, le daban un bolsón de mercadería, y otro navideño, bueno, muchos decían que ayudaba un poco a pasar estas fiestas en momentos económicos duros, así que está toda la gente de Cáritas a full, repartiendo los bolsones. Bueno, y hablando de la fiesta, estuve viendo algunos comentarios, y en realidad, las repercusiones que ha habido en las redes sociales, no han sido buenas. Estamos hablando de lo que va a ser mañana, la apuesta del paseo comercial en pleno centro de la ciudad, y la mayoría de los comerciantes, incluso algunos del centro, que se animaron a comentar y que no viven por calle San Martín, no viven por calle San Martín, no estaban de acuerdo con que se corte nada más que esta arteria, es decir, San Martín entre 9 de julio y Sarmiento, lo que va a generar, y después vamos a escuchar un audio que tenemos, desvíos en el tránsito, vamos a ver también que se va a complicar un poco lo que es el estacionamiento, mañana por la noche, la verdad que si bien la idea del centro comercial y de la municipalidad a través de Cultura es generar que la gente se quede en nuestra ciudad para hacer compras en los negocios locales, no ha sido muy bienvenida la idea, lamentablemente, por otros comerciantes que no tienen la fortuna de estar instalados por calle San Martín. Si entendemos que hay una buena intención, pero quizás no fue acertada del todo la idea. Fue discriminatoria, o sea, se agarró un grupo o un sector de la calle y se beneficia a esos comerciantes, para mí el proyecto está buenísimo, es más, particularmente me parece que hay que apoyar todo lo que surge nuevo en la ciudad, va a ser una actividad distinta, a lo mejor el año que viene se pueda mejorar, pero es muy selectiva, es muy selectiva y beneficia a un grupo y de alguna manera no le da las mismas oportunidades a otros que están en otros sectores de la ciudad. O sea, me parece que hubiese cambiado con la posibilidad de poner stands, que cualquier comerciante de la ciudad, de cualquier parte, ponga el stand en el predio de Pedro Espina, que está ahí muy cerca, entonces hacer un paseo con toda la gente que quiera participar. En el transporte de tránsito. Sí, como la feria que ha hecho la escuela ese 1036, que ha sido tan exitosa en las tres oportunidades. A lo mejor uno no puede llevar todos sus productos, porque hay negocios que no pueden, no es lo mismo tener el negocio ahí que llevar, pero era la posibilidad también de participar y de tener el mismo beneficio que el resto, es una opinión personal. A mí la idea me parece que está buena, pero está... Limitada. Sí, es limitada. Es discriminatoria, es discriminatoria para el resto. Igual esta iniciativa de un descuento del Banco Credit Coop, me parece que va a generar mucho movimiento, eso va a ser importante. 30%. 30% de muchos comercios también con tarjeta del Banco Credit Coop, eso es una iniciativa que me parece va a generar mucho movimiento, pero ojalá para la gente de la ciudad. Ahora, este corte, esta iniciativa, no puede, digamos, competir con Rosario. La verdad que uno está muy cerca de Rosario y no creo que corredando la calle y la gente no se vaya a Rosario, no es un tema que pase por ahí. Pero bueno, vamos a ver, ojalá que sea productivo, que sea exitoso y que se pueda repetir y a lo mejor que incluya a otros comerciantes. Bueno, ¿quiere que les lea algunas opiniones de la gente? Bueno, dice una persona, qué bien para la calle San Martín, o sea que los comercios que están por calle Belgrano nos tenemos que fumar todos los autos estacionados, ¿no? Qué bárbaro. Me gusta como piensan en todos. Otra de las opiniones, muy mala idea, funcionarios, no se dan cuenta o piensan un poco que con normalidad no se puede estacionar en el centro y cuando estacionan lo hacen por cualquier lado sin mirar dónde estacionan, garage, boca calle, bajadas, doble fila, etcétera, etcétera, y los negocios de calle Belgrano no pertenecen a la ciudad, mala idea. Otro de los comentarios, el estacionamiento en el horario, perdón, el estacionamiento en el horario, los empleados que tienen que trabajar después de hoy sin tener en cuenta que el domingo es 24 y se trabaja porque es el único día del año, parece que se ven bla, 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 cansada de que te tomen por estúpida a toda la gente. Bueno, y así, otros comentarios, parece que no evaluaran costo-beneficio tomando en cuenta que existen más bares que negocios en esa zona, bueno, también mencionan la figura del secretario de Cultura diciendo de que tiene un bar sobre calle San Martín, casualmente, soy nueva en la ciudad y es notable la incapacidad de los gobernantes de aquí, por suerte, y hace mención también a Karina Espinato con un término que no vale la pena mencionar, renunció porque se creía que esto era un reinado, bueno, ahí también esta persona menciona a Franco de Cristófano, a Franco Turri y a Karina Espinato también, aprovecha para hacer la mención a los dos. Sí, los bares no van a tener las mesas y sillas en la calle, Juan, ¿no? que estuviste trabajando en ese tema, eso se cambió también porque decíamos que hay bares que están en calle San Martín pero no en ese tramo, bares que están por calle Belgrano también y bares que están por otras zonas. Por eso, me parece que no alcanzó, entiendo la buena voluntad de la iniciativa, pero me parece que tienen que modificarlo, es decir, este año o el año próximo y hacerla más abarcativa, más popular para todo el que quiera sumar. Ayer hablábamos con Franco para la hora municipal y él decía que esto era una prueba piloto y que, bueno, dependía de la respuesta de la gente este viernes para poder aplicarla en otras ocasiones de festividades, ya sea para el Día de la Madre, Día del Padre, para ver cómo reaccionaba la gente. Evidentemente, no sé si esta es la modalidad ideal, ojalá que sirva en todo caso para mejorar las que vienen. Muy bien, está nuestro móvil ya conectado con nosotros, está del otro lado Claudio Ferreira. Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Buenos días, buenos días. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, ayer pasamos un día agitado, ¿no? Agitado. Tuvimos conferencias allí en la cita del barrio Güemes, donde, bueno, necesitaron un montón de cosas, ¿no? Dentro de ellas, como decían recién, la renuncia de la señora Gris, y también, bueno, el intendente que llegó allí medio agitado. Nosotros vimos una salvedad, ¿no? En este caso, esperábamos la presencia de alguien del gabinete, e inclusive hasta el mayorano, ¿no? Después de casi media hora a 35 minutos de interrogatorio, terminaba ya empezando a transpirar, porque había quedado solo, y no sabía qué pasaba, ¿no? Pasaron 40 minutos, y, bueno, Luis Godoy se le decide hacer una llamada, ¿no? Diciendo, bueno, llamando al secretario de gobierno, creo que fue así. No, al secretario privado, Claudio, a Lucas. Al secretario privado. Y de repente, bueno, le dice que, bueno, que no sabían de ninguna reunión, y de repente, bueno, sale allí a la luz un mensaje y una aprobación de parte del intendente municipal. Realmente, por allí, entre algunas confusiones, aparece después de casi 40 minutos el intendente municipal, ¿no? Diciendo, llamando a alusión, o sea, ¿cómo mis secretarios no están aquí? ¿No? Y luego, bueno, aparece Murina, que dice, a mí no me avisó nadie. O sea, bueno, fue un poco como entrado en confusión, ¿no es cierto? Bueno, esa reunión de ayer. Dice que, bueno, seguramente, bueno, yo ahora voy a pasar los audios para que elijan los más prolijos. Y un rato después Adrián Espina, Claudio. Ah, un rato después Adrián Espina, que llegó, se puso un poquito más atrás. Yo decía que, sin duda, el que, bueno, el que estuvo, estuvo al frente en el momento fue Fernando. Sí, Mayoral la remó como pudo. Sí, remó, remó, hasta que, bueno, alguien pudo, vino el intendente y más o menos, bueno, se pudo calmar el asunto. Lo que pasa es que ya estaba transpirando como testigo falso. Y, y realmente, Fernando tenía, en realidad, alguna respuesta, algunas limitaciones porque decía, bueno, eso no depende de mí, depende de la municipalidad. Yo estoy haciendo un trabajo de, de, de preparar el lugar para ser asfaltado. Sí, y algunas cosas que sí dependían de él tampoco tenía mucho conocimiento, digamos. En algunas cuestiones había baches y hay que decir que a Mayorano no le correspondía dar explicaciones a los vecinos porque él forma parte de una empresa privada, él no tiene por qué estar ahí parado contestando las preguntas. Él le debe las respuestas a quien lo contrató. Eso también para destacar de un señorado privado. Y aparte, charlábamos nosotros allí, Florencia, y nos preguntábamos ¿qué puede hacer todo esto? O sea, yo voy a licitar, voy a licitar una obra mañana acá, las veredas de toda la ciudad de Rayo Seco. me dicen, bueno, son tanto dinero, 33 millones de pesos, y entonces, bueno, saco la cuenta. ¿Qué me conviene? ¿Movilizar todas mis herramientas y mi gente o me conviene subcontratar? Bueno, subcontrato. ¿Se puede hacer eso? O sea, ¿se puede hacer de parte de la provincia? Eso es lo que tengo que preguntar. Sí, Mayorano dice que sí. Sí, bueno, puede decir que sí, él puede decir que sí, pero ¿se puede? ¿O no? O sea, por allí hay algunas cosas que por ahí no estamos entendiendo. La provincia, me parece a mí que lo último que escuché de Crocio, por ejemplo, que decía que no estaba permitido de parte de la provincia subcontratar empresas, y que dependía no de la municipalidad, sino de la provincia de Santa Fe. Bueno, por allí me quedan mis serias dudas, a lo mejor tendríamos que averiguar un poquito más, que a lo mejor sí, se puede, ¿no? Si es que se puede hacer eso, es muy fácil visitar y poner avales y visitar y después negociar con el dinero que te dan para poder subcontratar. Entonces, vos te quedás en tu casa sentadito, mientras subcontratas todo, te queda, qué sé yo, el 25% de los 33 millones de empresas y los demás se los subcontratas a otras empresas. Esto que está contando Claudio tiene que ver con que hasta el momento la empresa que gana la licitación, que es la empresa Dinale, que creo que es de la ciudad de Rosario, no ha hecho nada en el barrio ellos. O sea, han derivado a otras empresas todos los trabajos y no sabemos realmente si esto se puede hacer así, si hay un porcentaje que se puede subcontratar y no todo. La verdad, bueno, Fernando Mayorano lo que dice es sí, no hay problema, se puede derivar todo el trabajo, inclusive va a venir otra empresa a hacer la pavimentación. Bueno, es un poco lo que resulta extraño, pero bueno, hay que averiguarlo porque tal vez se pueda. Exacto, bueno, eso por un lado, por el otro lado, bueno, ayer, durante el mediodía, junto con algunas personas, encontramos allí con un secretario de Turismo, Desarrollo y Turismo, estaba, bueno, en el supermercado, de repente nos pusimos a hablar y charlar acerca de este tema, ¿no?, de lo que es el corte de la calle. Imagínense un 22, la gente está esperando para poder que pasen los vehículos por su negocio, preparan las mejores vidrieras, preparan los mejores luces para poder llamar la atención del comprador, ¿no?, pero le cortan la calle, le cortan la calle hasta la calle Sarmiento, por ejemplo, los que vienen por San Martín, que es un paso casi obligado porque tiene que doblar, por ejemplo, desde el otro lado de la calle por Humberto Primo y doblar por San Martín, ¿no?, y después nos va a agarrar por Alexandre de la Torre, contentos los negocios de Elisandro de la Torre, van a pasar todos por allí, pero a su vez, ¿qué va a pasar con lo que están cortados por, bueno, la calle 9 de Julio, lo que es la calle Mitre, le vamos por la mano, a ver, Elisandro de la Torre, después viene Mitre, después viene Isandro de la Torre, 9 de Julio, Mitre, exacto, no, pero me refiero a la mano, vienen por San Martín y doblan, libertad, después Juan B. Justo, toda esa gente que queda allí, a ver, como que le están cortando el poder tener el beneficio de que la persona que pasa por su negocio no parara a comprar, o sea que es medio complicado y por allí te invitan, hay comercios importantes en la zona, te invitan a que vos, Armesto, están en la calle San Martín, no podés traer 5.000 artículos, ¿no? 5.000 artículos en un stand de, por ejemplo, de una carpa, no podés traer una carpa de 5.000 artículos. No, pero Claudio, no está permitido, hasta donde sabemos no se pueden sumar los comercios. Bueno, entonces... Esa es una idea que nos parece que podría haber sido un poco más justa para todo el resto, pero, digamos, participa. Es los comercios de ese tramo de la calle San Martín, los que quedan afectados por el corte, que también se pueden sumar como enganchados, si se quiere, y los puestos de artesanos. No hay puestos de comerciantes de otros lados de la ciudad que puedan sumarse hasta donde lo comunicaron las autoridades. Bueno, y de paso te cortan las calles. O sea que por allí está medio complicado. Uno no quiere... Yo le decía al señor D'Agostino que no iba a tratar de no hablar de este tema, porque seguramente muchas personas se iban a unir a mis pensamientos, que es el pensamiento de las personas que les va a cortar la calle. ¿Qué van a hacer esos que están... Bueno, que las doblan por San Martín entre lo que es, por ejemplo, libertad y Belgrano o Mitre y Belgrano. ¿No? Todos esos a la mano, ¿no? Que son los más perjudicados. Los más perjudicados. Así que una fecha muy puntual para el comercio, una fecha que se llama la atención, donde la gente se moviliza mucho y bueno, ahí tenemos la posibilidad de tomar, bueno, de que se haga, hágase la prueba, pero bueno, esta fecha a lo mejor dicen que son dos horas nada más, bueno, son dos horas pico que en este momento los comerciantes las necesitan para seguir trabajando. Así que bueno, es complicado lo que van a hacer. Es complicado porque le están dando la posibilidad a otros negocios y algunos lo están perjudicando. Así que bueno, a lo mejor me equivoco, pero si me equivoco ustedes saben bien que pueden encontrarme así en la radio cuando quieran. Muy bien, Claudio, veremos cómo resulta esta prueba piloto. Muchas gracias. Vamos a ver, vamos a ver. Me parece que también por el clima van a necesitar piloto. Bueno, Claudio, gracias. Hasta luego. Bueno, ya estaba nuestro móvil Claudio Ferreira también contando un poco de todo lo que aconteció en el día de ayer. Le decimos a la gente cómo puede comunicarse con nosotros a través del 15 52 96 01 o el 15 502 402 nuestro número fijo 421 553 y nuestro Facebook 2 y pico. ¿Algo más para agregar? Sí, vamos a agradecer a la gente del Local 3 de Galería San Telmo que todos los días nos trae el cafecito caliente para compartir. También puede pedirse un exprimido, el desayuno completo, lo que usted quiera, todo aquí en la Galería San Jorge. San Telmo, el primer café del día, el aperitivo de la tarde con tus amigos, con el copetín de cada día. San Telmo, un lugar para ocasiones especiales. San Telmo, bien nuestro. Galería San Jorge, Local 3. Bueno, hoy, esta mañana, había, no sé, 100 personas acá en el lugar. Impresionante. Llenísimo. Llenísimo. Está lindo el lugar. Está lindo. Ah, se viene y se ríe de turrines. Ah, mira la cara y se ríe, nada. Ah, ya está fuerte. Es la falta de respeto. ¿Por qué? Es vergonzoso. Nada. Vergonzoso el error que comenté ayer. Para qué, que se lo perdió o le recomiendo que vea el video porque se va a reír. Yo no lo quise, yo no sé. Se me fue a rita, el micrófono se ha dado. Nada más. No, me miró, porque después lo vi. En mí dice, ¿Tú ríe? ¿Qué va a ser? Si no lo veo, compártalo, porque la verdad que se va a reír como nos reímos nosotros. Bueno, vamos a comenzar con música en la mañana como lo hacemos habitualmente. Hoy estamos hasta las 12 como siempre y bueno, vamos a ver qué eligió nuestro operador Gonzalo Torres. Llamanos al 421-553 o mandanos un WhatsApp al 03-402-155-29-601 o al 03-402-155-29-601 o al 03-502-402 ¿Estabas esperando esto? Entonces, toma esto. 106.9 Radio Extremo Radio Extremo No sé bien qué día es hoy solo sé que te vi salir y en cinco minutos perdí las letras para hablarte a vos. Yo sé, yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener por eso aprovecho esta noche tal vez lo puedas entender No me importa poner las letras solo me importa mi mujer mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer Ay viejo, en este juego a mí siempre me toca perder siempre siempre va a pasos vacíos con agua de la ciudad la nuestra es agua del río mezclada con mar ¡Oye! ¡Levanta los brazos mujer! ¡Oye! ¡Y ponte esta noche a bailar! ¡Era nuestra es agua del río mezclada con mar! No sé bien qué día es hoy Yo tampoco Solo sé que te vi salir y en cinco minutos perdí las letras para hablarte a vos Yo, yo, yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener por eso aprovecho esta noche y a veces estoy sola otra vez Por eso aprovecho esta noche tal vez lo puedas entender Siempre te entiendo No me importa poner las letras Solo me importa mi mujer Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer Ay viejo, que en este juego a mí siempre me toca perder Siempre Siempre habrá vasos vacíos Con agua de la ciudad La nuestra es agua del río mezclada con mar ¡Oye! ¡Levanta los brazos mujer! Y ponte esta noche a bailar Que la nuestra es agua del río mezclada con mar Aquí te quiero decir No te preocupes mi amor Que yo te voy a entender Que yo te voy a querer Siempre habrá vasos vacíos ¡Oye! 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 La nuestra es agua del río Persecución, choque y vuelco Revocó la condena por homicidio culposo A Juan Carlos Smith La justicia entendió Que hubo dolo eventual Incrementando nueve años La pena Los familiares de Damián Orgaz Celebraron la decisión Deterido por intentar violar a una mujer Una joven de 23 años Acusó a un hombre De haberla subido por la fuerza A un auto Intentado abusar de ella En un descampado Una mujer y un niño Fueron heridos por balazos Sucedió en Villa Gobernador Galvez Cuando personas abrieron fuego En la calle La víctima de 40 años Estaba en grave estado Con disparos en estómago Y brazo La nena de 7 años Sufrió una lesión En el pie izquierdo Murió de un paro cardíaco Tras ser atacado por un perro El sereno del club Argentino de Rosario Falleció este miércoles Al anochecer en Sorrento Al 1.400 Se habría descompensado Luego del ataque del CAN La reforma tributaria Avanza Sin Cristina Tuvo dictamen En comisión del Senado El ministro de Hacienda Nicolás Lujovne Declaró que la reforma Beneficia a las pymes Y a las provincias más pobres Y destacó que la modificación Tributaria Es pro empleo Y pro blanqueo De la economía La expresidenta Faltoy Marcelo Fuentes Fue el único miembro Del kitchenerismo presente Y la última De este día La impotencia De un comerciante Un ladrón Lo asaltó Dos veces En nueve días La librería De Rondó Y Vila Es el lugar elegido Por un delincuente Que actúa armado A cara descubierta Y con un menor De cómplice No quiero reaccionar Porque pienso En mi familia Dijo la víctima Al borde De las lágrimas Los asaltos Quedaron filmados La hora La hora Nueve de la mañana 42 minutos ¿Qué dice el pronóstico? Cielo cubierto En la ciudad Con una temperatura De 23 grados Dos décimas En la humedad 80% Y la presión 1.005.4 Nectopascales Para hoy Se anticipa También Cielo cubierto Durante la tarde Con una máxima De 31 grados Para mañana Día viernes Lluvias Y lluviznas Lluvias Y lluviznas Inestable por la mañana Y por la tarde Y noche Se viene la lluvia Así que vamos a ver Qué sucede 21 de mínima 30 de máxima Y para el día sábado 18 de mínima 26 de máxima Con cielo nublado Parcial Muy bien Tenemos informe Del tránsito Señor operador Lo escuchamos Santa Fe informa Estado del tránsito En toda la provincia Buen día ¿Cómo les va? Buen jueves A todo el equipo Del programa Buena mañana También A todos los oyentes Del programa Bueno Atención Tenemos novedades Que tienen que ver Fundamentalmente En esta mañana Para los automovilistas Para los conductores De la región Sur De la provincia De Santa Fe Fundamentalmente Por dos cuestiones La primera Con los anuncios Meteorológicos Vale destacar Que hasta el mediodía Hay un anuncio Por tormentas Intensas Para los departamentos Del sur De la provincia De Santa Fe Y de provincias Vecinas Asegura la posibilidad De tormentas fuertes Abundantes precipitaciones Así que Sin lugar a dudas Esto constituye Uno de los factores De riesgo Muy importantes Que tienen que ver Con las contingencias Meteorológicas Así que Quien tenga que viajar Por esta zona También por lo que es El norte de Buenos Aires El este de Córdoba Le pedimos hacerlo Con extrema precaución Saliendo con Con tiempo Para poder ir despacio De esta manera Minimizar Los riesgos Que supone viajar Con tormentas Por otra parte Lo segundo Que tenemos que reportar Y hacer mención En el sur de la provincia Tiene que ver Con el conflicto Que se viene llevando Con los trabajadores Aceiteros Con los empleados De las empresas Agroexportadoras Del cordón industrial Del Gran Rosario Sabrán ustedes Que desde el día lunes Se estuvieron llevando Medidas de fuerzas Hasta ayer miércoles Al mediodía Cuando se dictó La conciliación Obligación Y finalmente Volvieron a operar Estos polos Industriales Vale destacar Que obviamente Esto generó Miles y miles De camiones Varados Sobre la ruta 11 En la autopista Rosario Santa Fe En la ruta nacional A 012 En lo que es La ruta 9 Así que pedimos Que por favor Se circule Con la debida Precaución del caso Habida cuenta De los cientos De camiones Apostados en banquinas Y que bueno Paciencia también Hasta que esta situación Vaya a poco Poco a poco Descomprimiendose Y estos camiones Que están esperando La descarga Pueden hacerlo En forma gradual Y paulatina Para los automovilistas Quien puede hacerlo Le sugerimos tomar Rutas provinciales Autopistas Para evitar Esta zona Que insisto Está congestionada Aún por este Conflicto De los trabajadores Serialeros En lo que hace A las rutas Del centro Santa Fe Y los departamentos Del norte Aquí afortunadamente Es una mañana Tranquila No hemos tenido Siniestros de tránsito En las últimas horas Y bueno Nuevamente También incluirlas En el pedido De precaución En esta época Del año tan especial Vísperas De las fiestas Navideñas De fin de año En donde La gente Suele conducir Un poco más Apurado De lo normal Obviamente Pedimos que Prime La mesura El respeto De la norma De tránsito Para evitar Que se multipliquen Los choques Los siniestros Que la verdad En lo que viene Diciembre Han sido Muchísimos Así que Hechas estas menciones Nos despedimos Hasta el día de mañana Soy Rafael Rodríguez Buen jueves Para todos Muy bien Allí estaba El informe Del tránsito No quiero recibir Ningún mensaje De como pronuncié El ministro de Hacienda De las naciones Ya tenemos El ranking De los mal pronunciados En este año Ya está Arroa Barrena En ese En ese orden Tenemos también Al socio de Vudú ¿Cómo se llamaba? Van der Brugli También Ahora sumé Uno nuevo Muy bien Bueno tenemos Títulos Locales Vamos a ver Que sucedió En la ciudad Las buenas noticias Nos ponen de buen humor Y el buen humor Fortalece el corazón Esta Es la buena noticia Presentada por OSDE OSDE En cada latido ¿Cómo están mis amigos? Muy bienvenidos Mi nombre es José Brondo Estas son las noticias Destacadas Cajas navideñas Como todos los años El sindicato De trabajadores municipales Prepara cajas navideñas Con productos De primeras marcas Para sus afiliados Aquellos que todavía No pasaron a retirarse Deben presentarse En la secretaría Del gremio Ubicada En San Nicolás 375 En el horario De 8 a 13 Accidentes Sin heridos Tuvo lugar ayer Por la mañana En el acceso Norte Por ruta 21 El choque Se registró Entre dos automóviles No hubo heridos Pero el tránsito Fue asistido Ya que uno De los vehículos Quedó en el medio De la calzada Inspectores Estuvieron en el lugar Continúa la entrega De fondos A las escuelas Ayer por la mañana La municipalidad De Arroyo Seco Efectivizó Una nueva entrega De cheques Correspondientes Al fondo De financiamiento Educativo Los beneficiarias Fueron las escuelas Técnicas Número 450 Y número 650 Y el jardín De infantes El Nogal Cada una Recibió un monto De 50.000 pesos La liga para el 2018 Todavía no tiene fecha De arranque El fútbol De la región Pero si hay consenso Para que cualquier formato De torneo En que se juegue Tenga un receso Cuando se disputan Las instancias decisivas Del mundial de Rusia Esto obligará A comenzar Una quincena antes Que lo que se estipuló Para el año Que concluye Las noticias locales Fueron nombradas Por OSDE En cada latido Así pasaron Las noticias Más importantes De nuestra zona En Radio Extremo 106.9 La radio Que te informa De manera objetiva Y confiable En toda una vida El corazón Late Dos mil millones De veces Pero cuando la vivís Con todo Late mucho más fuerte OSDE En cada latido Superintendencia El servicio de salud 0800 222 725 833 www.ss Salud.gov Punto a registro Nacional de entidades Medicina Prepaga Número 1208 Tarifa SODE Comuníquese al 0810 5556 733 Nuestra web O a contacto Arroba Ode.com Punto a ar Bueno Le tenemos que dar La bienvenida A un nuevo auspiciante De Pablo Corzolín ¿Dónde queda? 1 de mayo ¿De verdad? Porque ya hubo otros Piros que No pude localizar fácilmente Cerca de mi casa 1 de mayo 1177 Te manda otro negocio Florencia Sí, siempre nos caga En la publicidad Encima que cuesta un montón Conseguir una publicidad Enseguida La tira al piso Uno va a cobrar Y dice No, no quiero ser mala No, bueno Pero Bueno, esperé que me perdí 1 de mayo 1177 1 de mayo Entre Juan B. Justo Y Sargento Cabral No, no Y Cardoso Perdón Y Cardoso A media cuadra De la casa De nuestra amiga Claro En la esquina Estela Mari Montechiari 1 de mayo Entre Juan B. Justo Y Cardoso Sí Está raro eso No ¿Dónde viene? Ah, estaba el famoso Reductor de altura De camiones Los arbustos Que cortaron Ahí está No, ese está más adelante Sí, los papás De Marcelo De Gano Ahí está Ahí ubiqué Bueno, ahí está Bueno, le digo Por ejemplo Para que tenga una idea Una mesa Más 4 sillas De pino 3.300 pesos Increíble Está bien ese precio Está bien Bueno, sillas Desde 390 pesos Y hay combos Para tener en cuenta Por ejemplo Cama, una plaza Más una mesa 1.450 pesos Cama, dos plazas Más dos mesas 2.490 pesos Cama, una plaza 980 pesos Y además Si se acerca Le gestionan el crédito Ahí Un crédito Jubilado Empleo municipal Y pagan cuotas En cómodas cuotas En cómodas cuotas También habrá 12 Habrá 18 Así que Vaya a conocer Yo fui ayer Pasé muchas veces Pero es grandísimo Tiene de todo Además Están esperando juegos Para los niños Ahora para los recién Antes había un autoservicio En ese lugar Claro, también Corsa Son muy originales Con los nombres Todo Corsa Claro, estaba de cartel Le sacaron Autoservicio Le pusieron molería Está bien Está bien No, pero es porque Es Corsalini De Pablo Corsalini Que justamente Trabaja con Llobel En la fábrica De ladrillos En el límite De arroyo y figuera En la cerámica En la cerámica Claro ¿Qué le parece? Muy bien Así que Vaya a conocer Vaya a visitar Tienen de todo Y al mejor precio Y bueno Como les decía Puede pagar hasta En 6, 12 cuotas Sacan un crédito ahí Automáticamente Y lo pagan En cuotas Ya me gusta Vaya a ver Usted Voy a pasar Usted que tiene casa nueva Para amoblar Para amoblar Claro Le va a venir bien Cuando ni usted vaya En nombre mío Ni le piden de ahí nada Yo por lo de No lo mencioné No, no Aquí No, llama automáticamente El comando Está enfrente Está enfrente Así que bueno No, pero la verdad Es un lugar Que está Con mucha variedad Tiene poco Digamos Frente Pero es largo Y ayer Entré por primera vez Pablo lo conozco De toda la vida Y bueno Es un nuevo emprendimiento Pero la verdad Que me llamó la atención Porque está muy Muy variado Así que bueno Ojalá que tengan mucha suerte Y pasen a conocer Y por ahí Se llevan algo Direcciona entonces Primero de mayo Primero de mayo 11.77 La vuelta de Arguti En la esquina De la Mari Montechiari Atrás del comando Atrás del comando En la cuadra Los padres Por lo menos No lo van a robar Si va a ir No lo van a robar Hasta el comando Bueno Ojalá tengas Otro tema Muy bien Nos vamos al primer corte Esta mañana Mañana Que Coquemos En la mañana El jueves Así que nos queda Presentar la primera Tanda Publicitaria De la manzana No De la mañana Qué mal Hoy está Para retirarnos Directamente Ya Mucha información Para compartir Con ustedes No muevan el dial De la 106.9 Ya regresamos Revivamos Las viejas y buenas Cospres De festejar en familia De agradecernos De abrazarnos De decirnos eso Que nunca encontramos El momento Para decirnos Felices fiestas Y un próspero 2018 Te desea Farmacia y perfumería Carfaño Juan B. Justo 658 Teléfono 420 044 Te brindamos Todo lo mejor De nosotros En este 2017 Por eso En estas fiestas También queremos Estar presentes Con nuestros clientes Gracias a todos Por elegirnos Felices fiestas Les desea Inmobiliaria Caol De Carlos López Moreno 345 En esta época Del año Nos preocupamos Por donde La vamos a pasar Con quien cenaremos Que pondremos En la mesa Pero Son cosas Que en realidad No importan Porque lo que importa Es que sigamos juntos Que nos recordemos Y que podamos De alguna manera Desearnos Feliz Navidad Y próspero 2018 Junto A nuestros clientes Galante Evento Salón de Fiestas Figuera Junto a Novi Fiest Gaboto 86 Arroyo Seco Porque la alegría Se transmite En un momento En un instante Quizás Este brindis simbólico Que hacemos Junto a todos Nuestros clientes Felices fiestas Compartiendo Con nuestros clientes Y amigos Farmacia y perfumería Maluchi Alguien de Ortopedia Obras sociales Entregas a domicilio San Martín 82 Teléfono 427 540 Cada vez que te vimos Ingresar A nuestro lugar de trabajo Nos esforzamos Para que al retirarte Pienses en volver a elegirnos Y este 2017 Por llegar Vamos a esforzarnos Mucho más Por seguir dándote Lo que tanto te mereces Gracias por elegirnos Gracias por dejarnos Desearte En estas fiestas 2017 Felicidad verdadera Feliz Navidad Feliz Año Nuevo El deseo de Lumar Automotores Concesionario oficial Chering Arroyo Seco Humberto Primo 277 Arroyo Seco Inicio de espacio publicitario En Radio Extremo 106.9 Pañalera Ternuritas Venta de pañales de bebés Adultos y adolescentes Pañales de agua Perfumería Productos Avent Ropa de bebé Mancha colores Pañalera Ternuritas Belgrano 22 Arroyo Seco Cardo Automotores De Nicolás y Julián Cardo Lubricentro Limpieza de inyectores Distribución completa Somos representantes oficial De baterías Moura Directo de fábrica Cardo Automotores Lisandro de la Torre 649 Arroyo Seco Contacto 3402 6596 4647 3402 5099 83 Con Mundo Pil Ampliar o refaccionar interiores y exteriores en viviendas y edificios es cada día más simple, efectivo y económico con el sistema en construcción en seco Durlock. Mundo Pil te ofrece toda la variedad en placas, masillas, perfiles, yesos, aislantes, membranas, mega flex, pinturas para madera y las innovadores y las innovadoras que adecuイos. Mundo Pil, una solución para cada necesidad. Drené Favaloro 417 bis, Arroyo Seco. Contacto 013402 15 415 513. La nueva estrega, especialista en pizzas. Hacemos los mejores carlitos, lomitos, torpedos y mandíbulas. Además, sándwiches fríos, empanadas, hamburguesas, tartas y cazuela de salchichas. La nueva estrega, San Martín 94, Arroyo Seco. Pedidos al 03402 15 65 79 44. La Bianca, el lugar más completo de la ciudad. Porque sabemos qué estás ganando. En La Bianca, muebles, colchones, somiers y accesorios de informática. La Bianca, hogar y muebles. Juan de Justo 771, Arroyo Seco. Seguinos en Facebook. La Enoteca Vinos te ofrece los regalos más originales, los mejores precios y el asesoramiento que necesitas. Te esperamos en 9 de julio y Moreno. No te olvides de consultar por promociones en bebidas para eventos o por mayor. También te invitamos a sumarte a nuestro club de vinos. Disfruta de todos los beneficios que te ofrecemos y participá de las degustaciones mensuales. Lo que importa es tu interior. El equilibrio natural. Agua Cuenca de Vida. Servicio de alquiler de dispensers frío-calor. Agua con bajo contenido de sodio. En sus presentaciones de 20, 12 y 5 litros. Agua Cuenca de Vida es un producto inscripto en ASAL, Agencia Santa Fecina de Salud Alimentaria. Tratada según los cánones del Código Alimentario Nacional. Sargento Cabral 345, teléfono 03-402-420-422, Arroyo Seco. Estudio Jurídico Dr. Ernesto César Terra. 30 años de experiencia en el ejercicio profesional, laboral, civil y comercial. Asesoramiento de empresas y comercios. Despedidos, deudas salariales, sucesiones y familia. Mala praxis médica. Trámites judiciales y gestiones también en Capital Federal. Además servicio de gestoría del automotor. Atención de lunes a viernes de 8 a 12 horas. Inscripción inicial 0 kilómetro. Transferencias. Alta baja de motor. Denuncias por robo. Habilitaciones. Trámites en general. Informes de patentes y multas. Estudio Jurídico y Gestoría Dr. Ernesto César Terra. Hipólito Yrigoyen 270. Galería Viapia. Local 9. 03-402-1552-3098. Estudioterra.as.gmail.com En Miradas de Diciembre, Nicole Neumann en la piel de Lagerta, la protagonista de Vikings. Además, notas especiales, series, beneficios exclusivos para tus salidas. Todo esto y mucho más a solo 26 pesos por mes. Cablevisión. Ya sé lo que estás buscando. El coso del cosito del coso. No lo busques más. Lo vas a encontrar en Ferretería Boulevard. En Ferretería Boulevard encontrás de todo. Herramientas nacionales e importadas. Pinturas, cerrajes, electricidad, candados, escaleras y todo en jardinería. Ferretería Boulevard. Boulevard Mansueto Mayorano 460 Arroyo Seco. En Diciembre, las mejores opciones con préstamo prenderio UVA para toda la línea EcoSport están en Georgie. Financiá hasta el 70% de la nueva EcoSport S 1.5 NAFTA en 60 meses. Entrega y usado de 112.500 pesos y cuotas de 6.280 pesos. Consulta opción 48 meses. Georgie. Concesionario Ford en Rosario y San Nicolás. Toda tentación es en moda. Root Boutique. Avatar. Roosh. John. Spire. Además. Gravia. May. Le. Para señoras con. Gras. Root Boutique. Más. Tendoras. Con tarjetas de crédito. Root Boutique. Libertad. Doscientos setenta ocho. Arroyo Seco. La tentación de estar a la moda. Cortinería Acebal. En Arroyo Seco. Servicio All Inclusive. Tómase de medidas en obra. Variedad de telas y diseños personalizados. Montaje y colocación en obra. Con su llamado o mensaje. Los visitamos y les ponemos tiros y diseños exclusivos. Ya sabes. Estamos en Arroyo Seco. Cortinería Acebal. Llámanos al cero tres seis nueve quince sesenta y nueve sesenta y cinco cincuenta y seis. O al cero trece cuatro seis nueve quince sesenta y nueve dieciocho sesenta y uno. Iluminate con lupa, electricidad e iluminación. Ilumina todo tu hogar y jardín. Lupa, electricidad e iluminación. Todo para la instalación de aires acondicionados. Todo para el profesional electricista. Lupa, electricidad e iluminación. Belgrano, novecientos seis. Arroyo Seco, cero tres cuatro uno. Ciento cincuenta y tres cero cincuenta y tres cero cincuenta y cinco. Para que todo resalte, míralo con lupa. No gastes de más. Elegí lo mejor. Acumuladores Roma. Fabricados con materiales bajo normas Iram e ISO nueve mil. Encontra precio, calidad y la mejor materia prima. Acumuladores Roma. Ahora podés pagar con tarjetas de débito y crédito. Vizacabal Mastercard American Express. General López sesenta y seis. Acumuladores Roma. Contacto cuarenta y dos setenta y siete noventa y nueve. Arroyo Seco. Sexta edición Gran Rifa. Vengo a beneficio del Sanco. Arroyo Seco. Ya está a la venta. Premios diarios. Orden de compra por tres mil doscientos cincuenta pesos. Premio semanal. Segundo sábado de cada mes. Orden de compra por cien mil pesos. Premio mensual. Último sábado de cada mes. Un automóvil Volkswagen Goldtren. Sale o sale. Si no resulta beneficiario. Con el primer número del extrato. Se toma el segundo. El tercero. Y así sucesivamente. Hasta completar la lista de los baiterúmeros. Sortea Lotería de Santa Fe. Sorteo contado el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Orden de compra por un millón de pesos. Sorteo especial carnaval. Veintiocho de febrero dos mil dieciocho. Orden de compra por ciento cincuenta mil pesos. Bingo sorteo final. Un camión Iveco Eurocargo. Tres pick-ups. Dieciocho autos cero kilómetro. Entre otros importantes premios. Ventas, cobranzas e informes. Susana Sicarelli. Sarmiento cuarenta y uno. Contacto. Veinticuatro sesenta y nueve noventa y siete. Móvil. Cero tres cuatro cero dos. Ciento cincuenta y cinco cuarenta y ocho seis sesenta y seis. Toda la tecnología. Todo para tu hogar. Gaby Hogar. Toda la última tecnología para tu casa. Todo el estilo en muebles. Gaby Hogar. San Martín setecientos tres. Figuiera. Cuatro setenta y uno ciento sesenta y nueve. No vayas tan lejos. Gaby Hogar. Siempre cerca tuyo. Cuando el granizo amenaza tus cultivos. Pero granizo se pone alerta. Es el único seguro que te avisa de posibles daños. Por su exclusiva alarma granizo. Cotiza y asegura ya en terogranizo.com.ar. Terogranizo te avisa. Con el respaldo de Paraná Seguros inscrito en la Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro número tres treinta. Fiambrería Belgrano. Con un amplio surtido en fiambres y quesos. Tenemos los mejores precios con las mejores marcas. En Fiambrería Belgrano. Encontrarás una amplia variedad en vinos, cervezas, bebidas, artículos de almacén y limpieza. Atendido por sus propios dueños. En Belgrano novecientos cincuenta y nueve, Arroyo Seco. Y recuerde que en Fiambrería Belgrano no hay ofertas. Tenemos todo a buen precio. Fin de espacio publicitario. En Radio Extremo. Ciento seis punto nueve. Encontrarnos en Facebook. Encontrarnos en Facebook. Como dos y pico. Dos y pico. Si pensaste que todo lo habías escuchado antes. Te equivocaste. Somos... Radio Extremo. Radio Extremo. Radio Extremo. Escuché en vivo toda la programación desde tu celular. Ingresá al Play Store y descargá nuestra aplicación. Radio Extremo. Ciento seis punto nueve. Disculpe usted. Si de dónde estoy. Es la tierra que duró. Con el sudor de mis pies. Y es que aunque yo. No sepa el inglés. Hay cartel que usted lavó. Claramente no puedo entender. Y es porque a usted. Nada le importa. No puedo entender. Y es porque a usted. Nada le importa. No puedo entender. No puedo entender. Ven, buen señor. No quiero ofender. Pero esto te alambró. No es privación que pueda ejercer. Y usted sabrá. No es por molestar. Solamente no me amé. Esto es mío. Ya se lo expliqué. Y es porque a usted. Nada le importa. No puedo entender. Y es porque a usted. Nada le importa. No puedo entender. No puedo entender. No puedo entender. Esta tierra que me parió Día a día se la lleva usted Va creciendo el ala La chica la piel Esta tierra que me parió Día a día se la lleva usted Va creciendo el ala La chica la piel Y es porque usted Nada le importa No lo puedo entender Y es porque usted Nada le importa No puedo entender Y es porque usted Nada le importa No puedo entender Y es porque usted Nada le importa No puedo entender Ayer hubo gran convocatoria en la plaza pública de Figuera con la visita de Papá Noel Que se sacó fotos con los chicos Recibió cartitas Estuvieron allí Brindando un espectáculo Junto a algunos personajes conocidos Animados Y hoy también estará Papá Noel Pero en nuestra ciudad Desde las 7 de la tarde En la esquina Donde está el arbolito de Navidad En lo que es Humberto Primo Mansueto Mayorano Bueno desde las 7 Allí van a poder acercarse Con sus hijos Con su sobrino Con su nieto Para que pueda disfrutar Un momento lindo Y bueno obviamente Estar ahí junto A Papá Noel Que esa es la idea Otra vez este año Una actividad Pensada por la gente De cultura municipal Junto con la municipalidad Volvió a abrir sus puertas Pirotecnia Oscar En Galvez Y Humberto Primo Promovemos el manejo seguro De pirotecnia Asesoramiento sobre el uso Tenemos experiencia En el tema Abierto 24 y 31 De corrido Desde las 10 de la mañana Pirotecnia Oscar Está en Galvez Y Humberto Primo Y también Hablábamos hoy temprano Sobre el paseo Este paseo Que organiza el centro comercial Con la municipalidad Mañana viernes Y hay una promoción Inverdible Hoy y mañana En Ruth Boutique En Libertad 278 Con las mejores marcas Pero Si usted tiene la tarjeta Del banco Credit Cop Tiene un 30% de descuento Y Tres cuotas Increíble Sí, muy buena la promo Hoy y mañana 21 y 22 de diciembre En Ruth Boutique Que es un clásico Aquí en la ciudad Con las mejores marcas Para hombres y mujeres Así en Libertad 278 Y Bueno Bueno En esta época Usted está pensando ya Si no lo hizo En viajar En descansar En recorrer algún destino Internacional Y por qué no El sur de Brasil Con Lauri Que ya Tiene adaptado Un viaje Con coche Cero kilómetro Hoteles En pleno centro A metros del mar Y además Tiene financiación propia Usted va Y se adaptan A su presupuesto La confianza Que brinda Lauri La posibilidad Que da esta agencia Con 30 años De esta historia De poder viajar Seguro Y confiable Nuestra experiencia Nos apala Lauri Transporte turístico Viajes nacionales E internacionales Sarmiento 646 Arroyo seco Lauri Transporte turístico 30 años En las rutas Argentinas Y también Le mandamos Saludos A las chicas De Amatista A Carolina Gauna Y también Romina Rosetti Que también Se suman A la carpeta Publicitaria De esta radio Radio Extremo 106.9 Con su local Ubicado En Libertad 210 Libertad Casi casi Esquina Belgrano Allí están Las chicas Con atención De todo tipo Para que las chicas Se vean aún más lindas Bueno Le hacen de todo Lo que a usted Se le pase por la cabeza Libertad 210 Casi Esquina Belgrano Ah Al lado de Pinturería Mendoza Ahí al ladito Están de vecinos Ah bueno Sí, sí Rictacular Bueno aprovechamos Aprovechamos para Recordar la promoción De Mendoza Van primero a este local Y después pasan Por la pinturería Y eligen Un color para su letra Si todavía no la pintó Tienen la posibilidad De elegir En este local De Casi Libertad 218 El color para pintar Su piscina La pintura Es una marca Reconocida En Mapi Y con 395 pesos Le sobra Para pintar Su pileta Y elegir el color Además Todos los que compran Este mes En Mendoza En la pinturería Mendoza Participan por el soltado De una moto Cero kilómetros Mendoza está En Libertad 218 218 Muy bien Bueno tenemos Adelante deportivo Con el Claudio Que ya llegó A los estudios De la radio Que tal Como anda Que tal Bien Bien Todo tranquilo Por ahora Este Se está terminando El año Futbolero Ya se terminó El año Basquetbolístico Este Acá Acá en la zona Pero Empiezan Los torneos Internacionales Ayer se sorteó La Sudamericana Y se sorteó La Copa Libertadores Rosario Central La tiene bastante difícil Después les voy a contar Cómo viene la historia En una y otra Y bueno Acá en la zona Los equipos Van a empezar A competir El 28 de enero Como yo les decía Casi todos Casi todos Los que Estamos Hablando con uno Y con otro Casi todos Van a empezar A entrenar Muy temprano En Enero El primero Los que tienen que competir En el En el federal Si Se están trabajando En el armado De las zonas Para confirmar Cuántos son realmente Los equipos Que 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 participan Y Ya con nombre Y apellido Y la cantidad Por cada zona Después les voy a contar Cómo es la historia Y cuál es el esquema Que se puede Armar Y acá en la liga Como ya Se piensa En parar En el mundial Al menos En la fase Final del mundial Esperemos que Argentina Esté ahí Porque supongo Que lo deben hacer Por eso Porque creen Confían En que Argentina Va a estar ahí Si Argentina no llega No creo que vayan A parar mucho Ya no tendría Tanto sentido El mundial Si no está Argentina Disputando Las instancias Finales Entonces eso Ameritaría Empezar Darle comienzo A la liga 15 días antes Para poder parar De esos 15 días En el medio Dependerá mucho También De la cantidad De equipos Que participen Se habla De que Alvear No va a estar Que si va a estar San Lorenzo Con un montón De cosas Que tendrá que Poner arriba De la mesa Para poder quedarse Se había Escuchado Un rumor De que Algún equipo De San Nicolás También querría Participar Pero se desestimó Directamente Parte de los directivos De ese mismo club Así que Yo creo Que Más allá De los primeros días De marzo No va a pasar De que empiece La liga En el medio Si tienen suerte Los equipos Que están jugando El federal Van a estar jugando Instancias finales Del federal Esto se termina Muy rápido El federal Empezaría Fin de enero El 28 de enero Y como máximo Estarían dándose Todas las condiciones Para terminar En abril Entonces se termina Muy rápido Todo Y Si los equipos De la zona En este caso Los dos de nuestra ciudad Porque todavía No está confirmado El central argentino Siguen pasando De ronda Se superpondría Con el inicio De la liga regional Eso implicaría Que se jugara Entre semanas El partido de la liga Y el fin de semana El que marca El federal Y va a ser Todo un lío Desde el arranque Pero son unos meses Nada más Serán las primeras fechas Todavía no está Deñado el torneo Todavía no está Puesto el inicio Si Creo que hay consenso Para parar 15 días A mitad de año Después le voy a Redondear un poco La idea Quédese tranquila Muy bien Bueno vamos a Compartir Si Gonzalo Me lo prepara El audio Que tiene que ver Con la nota Que hacíamos Al aire En la hora municipal Con el secretario De cultura Franco de Cristófano Invitándonos A las diferentes Actividades Programadas Tanto para Este jueves Como para mañana Viernes Vamos a escuchar El secretario De cultura Que ayer Charlaba con nosotros En el espacio Que tiene el sindicato De trabajadores municipales Que de hecho El próximo miércoles Será el último Programa del año Lo escuchamos Tiene un Franco De Cristófano ¿Qué tal Franco? ¿Cómo te va? ¿Qué tal Mayra? Buenos días Mayra, Liliana ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien ¿Qué haces Franco? Muy bien Muy bien Muy bien Todas acá trabajando Todos va incluyendo A Gonzalo Muy bien Bueno Franco En realidad te llamábamos Porque bueno ayer Nos enterábamos En principio Sobre la actividad Que vamos a tener El jueves por la tarde Una actividad Muy bien tomada Por todas las familias Y que se repite Este año nuevamente ¿De qué se trata? ¿Podés contarnos? Bueno el día de mañana A partir de las 19.30 horas En el arbolito de Navidad En la calle Humberto Primo Y el Boulevard Manzueto Mayorano Va a estar llegando A nuestra ciudad Papá Noel Para que todos los chicos Puedan ir A llevar sus cartitas A sacarse una foto Para que les quede de recuerdo Así que invitamos A todas las familias A todos los chicos De nuestra ciudad Y de todas las ciudades vecinas Que quieran venir A participar Pueden venir A llevarle una cartita A Papá Noel Y sacarse la foto En el arbolito emblemático Que se hizo este año En el Boulevard Manzueto Mayorano Muy bien Desde las 7 Entonces de la tarde Allí todo el mundo Y la foto Obviamente va a ser Como veces anteriores No se van a poder sacar La foto Siempre con una Cola que se va a hacer Por orden de llegada Para que no haya Ningún tipo de inconvenientes Exactamente Por orden de llegada Van a estar los chicos Bueno van a estar La gente De acá de Cultura Organizando La fila Para que bueno Para que se puedan Se pueda dar De una manera ordenada Y que todos puedan pasar Nadie va a quedar afuera Todos los chicos Ya bueno Hablamos hace un raro Con Papá Noel Y le dijimos Que queríamos que él esté Hasta que esté El último chico Y nos dijo que sí Así que bueno Es importante De que De que vayan temprano Para que bueno Para que no puedan Para que no esperen tanto Y bueno Y puedan Puedan tener La foto Y el recuerdo Con Papá Noel En el arbolito De nuestra ciudad Muy bien Y después tenemos También la invitación Para la actividad Del día viernes Que a qué hora Va a arrancar Bueno El día viernes Como todos ya saben Se va a realizar Una actividad La primera vez Que se va a realizar En nuestra ciudad De esta forma Lo digo de esta forma Porque va a ser La primera vez Que se va a hacer Una peatonal Desde tan temprano En víspera De las fiestas Y trabajando En conjunto Con diferentes instituciones De aquí De nuestra ciudad Está trabajando La municipalidad Todas las áreas Del municipio Porque obviamente No podemos Trabajar solos Está trabajando La gente de tránsito La gente de obras públicas Que bueno Ya estuvimos hablando Para que bueno Para que se pueda hacer Limpieza Y orden De todo De toda la calle Para ese día Estamos trabajando También con el centro comercial Con la gente Del banco Credito Que también Está aportando Aportando lo suyo Que es muy importante Y es un gran beneficio Para todos Sus socios Para este día Así que La idea es Cortar la calle Hacer una peatonal Entre las intercensiones De calle Nueve de Julio Y Sarmiento Y todas las calles Que cortan Calle Mitre Calle Hipólito Y Rigoyen Y calle Libertad Van a estar cortadas El tránsito Se va a desviar Por el boulevard Pedro Espina Por el paseo Pedro Espina Y desde ahí Van a salir A primero de mayo Esto le comento A la gente Para que lo tengan En cuenta Ese día Si salen con el auto Que yo les recomiendo Que bueno Que en vez de salir Con el auto Que salgan A caminar Que salgan A pasear Y puedan ver La oferta De los comerciantes Que tenemos En nuestra ciudad Y puedan adquirir Y comprar Todos los regalos Para estas fiestas Y puedan Y bueno Puedan conseguir Precios Diferentes opciones No solamente Van Las promociones Del banco Van a ser Desde En la peatonal Sino que en todos Los comercios De nuestra ciudad Que bueno Que quisieron Ingresar Van a estar Y todos van a tener La posibilidad De tener abierto Hasta tarde Ya tuvimos Reunión con la gente De gendarmería Del comando Y de la policía Para que ese día Bueno Las fuerzas De nuestra ciudad También El lagún Puedan Puedan bueno Custodiar Y puedan cuidar La seguridad De todas las personas Que van a asistir A este particular evento Bien Así que invitamos A todos Los No solamente Los vecinos De nuestra ciudad Sino de toda la zona Que quieran venir Y quieran participar De este De esto Es algo nuevo Es algo lindo Que se va a realizar Tenemos un paseo De artesanos Que se va a realizar También por calle San Martín Donde los artesanos Que quieran participar Bueno Tienen que ser Primero de Arroyo Seco Tienen que ser Artesanos No tiene que ser Reventa Y tienen que venir A notar Si quieren El centro cultural Para que bueno Para que Que le podamos Ubicar un lugar Y puedan Mostrar Todos sus Sus trabajos Y obviamente Poder vender Así que va a haber Opciones Para todos Para todas las personas Bueno Remarcamos esto Muy importante Entonces Porque tiene que ver Con el fomentar También el compra local Artesanos Únicamente De Arroyo Seco Únicamente De Arroyo Seco Sí, sí Tenemos que Bueno Que tenemos que Aportar Y apoyar A los A los emprendedores De nuestra ciudad Y los emprendedores No solamente son Las empresas Y los comercios Que por ahí Están instalados Sino también La gente que Trabaja en su casa Y que en la situación Que está hoy en día El país Sabemos que es complicada La situación económica Y me parece Que es muy importante Que se pueda Apoyar Y darle Un lugar A estos A estos Artesanos Que tenemos Muchísimos aquí En Arroyo Seco Así que Creemos que es una buena Una buena opción Para que Bueno Para que Para que la gente También tenga Diferentes opciones ¿No? Y que todos El día El día domingo Tengamos Un regalito Abajo del árbol ¿No? Que es Que es más que nada Fomentar La compra Más allá De toda la parte Espiritual De toda la parte Católica Que todos La conocemos Sabemos que también Es Es un Un Una fiesta Comercial También Porque todos Esperan siempre Un presente ¿No? Debajo del arbolito Así que Creemos que bueno Con el centro comercial Que es importante Poder fomentar El compre local Muy bien Y vamos a ver Si después De la respuesta Que deja Esta experiencia El viernes Quizás también Se pueda aplicar El año que viene Para otras Fiestas también No solamente Para la navidad Totalmente Esta es una prueba Piloto Que se está Se está realizando Bueno Por intermedio Del centro El centro comercial Que bueno Ya veníamos Hacia bastante Que veníamos Hablando con Con Forzone Con Silvio Agostino Con Rosa También Para que bueno Para que se pueda Realizar este evento Y bueno Se dieron Se dieron Todas las cosas Juntas Y se puede Se puede realizar El día viernes Así que bueno Pedimos A los vecinos De nuestra ciudad Que bueno Que tengan Un poco de paciencia Por ahí Porque sabemos Que cuando se cortan Las calles Algunos vecinos Les molesta Y por ahí Insultan A los inspectores No les gusta Pero bueno Sabemos que es Que es parte Del folclore De acá De Arroyo Seco Después cuando Por ahí La gente va A otras Bueno Que no estaba Muy contento Esta mañana No sé si pudiste Escucharlo Fue ese chocolazo La verdad que sí La verdad que Aparte bueno También los remiseros Han aportado Los suyos Y la verdad que Muy bien Amablemente Han entendido Han entendido Esta idea Que se nos ha ocurrido Pero bueno Sabemos que por ahí Algún vecino Les molesta Les pedimos Bueno Paciencia Que solamente Un día Les pedimos Que por ahí Los vecinos De esa zona Tengan el auto Por ahí guardado Que lo tengan Estacionado En otra En otra calle Como para que Sea un poco Más fácil La organización De ese día Bien Acá también Nos envían Un mensaje Desde el centro De empleados De comercio Villa Constitución Y Arroyo Seco Apoyen esta acción Del viernes Y también así El compre local Un mensaje Que también Nos hacen llegar Hace minutos Bueno Si es lo más importante Que todos Podamos Podamos Bueno Tener La opción Acá en Arroyo Seco Que la verdad Que bueno Antes por ahí Hace mucho tiempo No existía Esta posibilidad O cuando abrieron Los grandes Los grandes Shopping En la ciudad De Rosario Que estamos tan cerca El comercio local Se ha Decaído mucho Y la verdad Que ya se está notando El día de ayer Yo bueno Tengo un comercio También en el centro Tengo mi familia Que vive En la calle San Martín Y se veía Muchísimo movimiento Y la verdad Que eso es Es muy bueno Y es muy importante Porque Es importante Apoyar A los comerciantes De aquí De Arroyo Seco Y no Ir a Por ahí A comprar Afuera Así que bueno Esperemos que la gente Pueda Pueda ir Ese día Pasar un día En familia También Porque va a haber Diferentes actividades Así que Esperemos contar Con todos los ciudadanos De nuestra ciudad Muy bien Franco Te agradecemos mucho El tiempo Y bueno Seguramente nos vamos A estar viendo Bueno Muchísimas gracias Mayra Gracias Liliana Bueno Bueno Allí Escuchábamos La nota que hacíamos Ayer por la mañana Con Franco De Cristófano Y recién se comunicaba Una comerciante Acá me pasa El dato Florencia Que no quiso salir al aire Pero que no estaba De acuerdo Ella nos Hacía referencia A los artesanos Flor A ver si me escucha A los artesanos Que vienen Una sola vez A montar Su stand En lo que es En este caso El paseo comercial Que vamos a tener Mañana No estaba demasiado De acuerdo A ver Contanos bien Si no Esta comerciante Lo que decía Se le da la posibilidad A los artesanos Que Que estén presentes Y de que quizá Tengan que pagarnos A la vez Para contratar Del stand No sé Si tienen que contratarlo En este caso No sé A los artesanos A esto Vamos a escuchar La palabra De Fito Bueno Bueno Mayra Mayra te paso a explicar Tenemos El corte Es El viernes 22 De las 16 horas Hasta las 02 Comprende La calle San Martín Desde 9 de Julio Hasta Sarmiento Y van a estar Cortadas Las calles También Las calles Perpendiculares Que son Mitre Yrigoyen Y Libertad El que viene Por Sarmiento Va a desviar Por 1 de Mayo Y agarra Libertad Y el que viene Por San Martín Va a desviar Por 9 de Julio Y agarra La avenida Pedro Espina Hasta Libertad Y sale El tema De los colectivos Por el tema De Primero Por el tema Del paso nivel Este de Libertad Va a estar abierto Para la gente Que sale No la que ingresa Al centro Y Los colectivos El que viene Rosario Que viene Por Ruta 21 Va a tomar Juan B. Justo Y toma Belgrano Haciendo su recorrido Normal La M Que va Para Rosario Por autopista Va a venir Por San Martín Lisandro De la Torre Moreno Libertad Y ahí retoma Su recorrido Normal El que viene De Rosario Para Rosaseco Por autopista Ahí no se altera El recorrido Y Los colectivos Que van Hacia Rosario Por Ruta 21 Van a venir Por San Martín Van a tomar 9 de Julio Avenida Pedro Espina Libertad Retomando Su Recorrido Habitual Y normal Te repito El corte Va a estar Desde las 16 horas Hasta Aproximadamente 0 o 2 de la mañana Se calcula A lo mejor Un poco antes Todas estas calles Van a tener Inspectores de Tránsito Menos 4 cortes Que van a tener Vallas Muy bien Escuchamos A Fito Barduzzi Bien Vamos Nos vamos a meter Recién con el tema Del barrio Güemes Pero antes Cumplimos con Jiré Comida artesanal Que Brinda como siempre Lo mejor En San Martín 1212 Empanadas Pizzas Mini tartas Productos Para frisar Un lugar ya Muy conocido Aquí en la ciudad Que este 25 de diciembre Y el primero de enero Abierto por la noche Si usted no quiere renegar No quiere cocinar No ensucia Compre alguna empanada Alguna pizza Y No reniega Además Eligiendo Lo que es Esta producción de Jiré Que es Ya reconocida El teléfono de Jiré Es 426 565 426 565 San Martín 1212 Y Jiré Es una opción Para estas fiestas Jiré Comida artesanal 10 años de trayectoria Avalan nuestra calidad 20 gustos de empanadas Para elegir Mini tartas Pizzas Canatitas Empanadas de copetín Y canapés Vendemos todos nuestros Productos congelados De martes a jueves Consulta por nuestros combos Abrimos todos los feriados 24 de diciembre Y primero de año Trabajamos normalmente Envíos a domicilio Jiré Comida artesanal Todo para cumpleaños Casamientos Y cualquier tipo De eventos San Martín 1212 Arroyo Seco Reservas Al 426 565 Bien y también Salvamos a la gente De Digitech A Fernando y a Rodrigo Que ya están instalados En su nuevo local De Galvez 740 Vuelven a su antigua Ubicación Por cuestiones de espacio Y comodidad Con los servicios De siempre Equipos nuevos Insumos Asesoramiento Reparación de PC E internet Entre otras Digitech Computación Todo para tu PC Además Ploteo de planos Corte y plegado Bond 90 gramos Vegetal Poliéster Envianos tus planos Para imprimir a Digi-mediotech Arroba hotmail.com Digitech Computación Galvez 740 Arroyo Seco Teléfono 427 662 Muy bien Y ahora si nos metemos de lleno En lo que ocurría ayer En el barrio Güemes Vamos a escuchar Varios tramos Porque en realidad fue una reunión Bastante extensa Así comenzaba Cerca de las 19 y 30 horas Esta reunión En la que solo estaban presentes En un comienzo Los vecinos del Güemes Y en representación De Lapacho Construcciones El empresario Fernando Mayorano Dijo que el hormigón viene elastizado Por eso el de los fierros Se va a ir rasgando Porque se va a ir acomodando Pero el problema más grande Es la diferencia de altura De nivel Porque no coincide Inclusive en el ramal Aquel Que sale así Y la conexión Es así Para mí tendría que seguir Siendo siempre la misma Vos tenés que pensar Que todavía falta Rejornar calle Luchal Falta Eso vamos a elevar Falta hacer El tirón de la San Martín O sea Todo eso lleva un nivel Que viene todo a condición De esos niveles O sea Vos a lo mejor Vos acá lo ves Que está mal Pero a lo mejor después Entonces quiere decir Que el cordón anterior Que hicieron hace mucho tiempo Está mal No el aquel no No el cordón que está acá Si acá está el ramal Y usted tenía que haberse ido De la misma línea Y sin embargo Hay una diferencia del otro Quiere decir que el de anteriormente Está mal Vamos a ver como Se continúa la obra Por calle Marechal Para que vos te des cuenta Que los niveles van todos Todos coinciden Y llegan a un destino Lo que vos no me entendés Es que ya el cordón aquel Dobla un metro y medio Para acá Ya ese metro y medio Que viene para acá Y el que arrancaron Usted Tiene una diferencia así Quiere decir Que el cordón que viene para acá O está mal el cordón anterior O está mal el cordón que ya arrancó Bueno Eso es lo que yo te quiero decir Al cordón o al Al cordón o al Este ¿Dónde sale el? Nivel Ay La cuneta Eso viene todo a nivel Eso va a quedar tono Vos quedá tranquilo Que eso va a quedar todo a nivel Cuando esté Terminado Es parte de un todo Digamos Otra pregunta La cuneta de la rotonda ¿Por qué quedó? Y no la sacaron Porque eso no hay forma Lo preguntaron Acá ya lo hemos explicado Técnicamente La mayoría de los desagos De las casas Salen al albañal Y Y no lo puede sacar Tendría que haber hecho La calle más baja Digamos No Porque vos Te mandan los playones Los niveles Entonces vos tenés El playón de este De aquel lado Te manda el nivel de acá Y el agua fluye Por la calle Todo el agua Que antes de la plaza Iba al albañal Ahora no va al albañal Corre por la calle Solamente al albañal Recibe una pequeña parte De lo que recibía antes Inclusive si se tendría Yo ya te lo pregunté Pero te lo pregunto ahora Si tendríamos que O taparla O arreglarla Ustedes no tienen nada que ver O sea eso se tiene que tratar Con la municipalidad Nosotros no tenemos Esa estaría en comedia Bien ¿Y no vino nadie De la municipalidad? No No iba a venir El intendente A mí me dijeron Que venía el intendente Yo no iba a venir Intendente Carelo Y Murino Me dijeron que venía Y no nadie Te da más mérito Si bien es importante Que venga el intendente Y todo lo demás Pero Digamos Lo más importante Es Es el que es el encargado De la obra Que nos diga Cómo va Si está bien o está mal Porque Él Tiene la voluntad de venir Pero nosotros necesitamos Hablar con el intendente Porque es una figura Que Si tiene que estar Si tiene que estar Bueno Si no está Que venía el intendente Porque se comprometió A venir Yo fui y dije Casa por casa Porque yo tenía ganas El intendente Se comprometió a venir Sería que no es nada Problema con él El problema Hay que arreglarlo Con el intendente No Si Aparte Que no está el intendente Ahora Fernando Vos podrías explicar El tema De la parte De allá Donde está el canal Yo te puedo explicar Que nosotros Por una cuestión Que se suscitó Con el canal Suspendimos la obra En esa cuadra Hasta que se solucione Y seguimos avanzando Por otro lado O sea Adelantamos un poquito Las previsiones De trabajo Yo le puedo explicar Lo del canal Lo del canal De la Pacheco Va a ser lo siguiente Yo tuve una reunión Con los concejales Y con el señor intendente Que la señora Palma Me llevó Fui en compañía de ella Como representante Del barrio El cordón Está Hay una minuta Que la llevaron Al consejo Falta Que Digamos Que diagramen Lo que va a ser El proyecto El cordón Se va a correr 10 metros Hacia el campo El canal Perdón Hacia el canal El canal Se corre Hacia el campo Que después Ahí va a ir Un espacio verde No sé Eso no me incumbe Esa va a ser La solución De la calle Pacheco Por eso En ese momento Se paró la obra No es que se paró La obra Porque La señora Palma Voltó a la cuadra Que hizo Es justa razón Lo que están reclamando Porque ya que van a hacer Una obra Y que nosotros Hace 37 años Que estamos esperando esto Que se haga bien Bueno Ese es el proyecto Para la calle Pacheco Se va El arbolado Por el momento No la van a sacar Por el momento Mientras hagan el proyecto Hidráulica va a traer Para que hagan el canal Lo corran hacia atrás 10 metros Eso es lo que se va a hacer Con esa cuadra Ahora yo Culmino con esto Todo el que está acá presente Y toda queja Que tenga sobre la obra Que la deposite acá Nosotros somos Una junta vecinal Que llevamos Las inquietudes Al municipio Nada más Que para que traigan Cosas para el barrio Yo calculo Que hay gente Que tiene muchas inquietudes Muchísimas inquietudes Pero que la diga acá Yo como junta vecinal Hoy como representante Del barrio Le tengo que comunicar Por lengua de trapo Y lengua de víbora Hoy renuncio A este lugar Que cierta gente Me puso Porque no soy Ni un trapo de piso Ni nadie Porque nadie Tiene el coraje Suficiente Como para decir Las cosas en la calle Yo soy una ama de casa Soy una mujer Y me puse en esto Y nadie me paga Para hacer esto Acá está Él Para que le den Todas las quejas No soy Ni arquitecta Mi nombre es Mari Debris Y tengo 60 años Y vivo en Rodríguez 22 Y no tengo por qué Soportarle la boca A nadie Discúlpenme Pero esto lo tenía que decir Porque yo Bueno ahí estaba Los vecinos que empezaban A preguntarle a Mayorano Mayorano que contestaba Hasta donde podía Y hasta donde sabía Con respecto a lo que le corresponde A su empresa Que es la Pacho Construcciones Y que es la encargada De hacer el cordón cuneta Sobre todo En el barrio Y finalmente escuchamos La palabra de Mari Debris Que anunciaba su renuncia A la junta vecinal Por problemas internos Del barrio Porque bueno Había notado Que no estaba funcionando La vecinal Como ella deseaba Que los vecinos Volvían a preguntar Las cosas que ella ya había informado Que se criticaba por detrás Y por eso tomaba esta decisión Seguimos escuchando Más preguntas De los vecinos A Mayorano Y el momento En el que Luis Godoy Informa Que bueno Se había comunicado Con el secretario privado Del intendente A ver Lo podemos Vamos a ver Si lo logramos pasar Si no Traemos El grabador para acá ¿No? ¿No se puede? ¿Un problemita con el cable? Bueno Lo traemos Lo pasamos desde acá Desde el micrófono El cable no está jugando Una hora pasada Varias veces nos ha pasado Así que no es esta sola Ya la vamos a cambiar Para el 2018 Que falta muy poquito Muy bien A ver Si estamos Busque tranquila Seguimos hablando Con la gente Del barrio Del barrio Del barrio Buemes Y tras Bueno Algunas controversias Con respecto A la construcción A lo que se está Arreglando Lo que me llama la atención Es Y me parece tan Tan raro Esto de que Es una obra histórica Para el barrio Una obra que Le va a cambiar El nivel de vida A todos los que viven Así En este barrio Que ya tiene más de 30 años Y hay tantos problemas Y lo que más me llama la atención Es que la gente común El vecino común Se da cuenta De algunas cuestiones Que no la ve la empresa Eso es lo que me preocupa A ver Del proyecto original ¿Por qué no se pueden concretar Ese tipo de cosas? Alguien tiene que haberlo visto De parte de la municipalidad Alguien estudiado Ingeniero No sé Maestro mayor de obra Quien sea El mayor problema Y bueno Uno que no tiene idea De construcciones Se iba a dar A partir de lo que Está construido Y hay que reformar Es distinto Si vos haces todo de cero Si bueno Empezás con un barrio Y lo haces todo de cero Calcula que muchas veces En un montón de obras Y me ha pasado En Figuera también Cuando tenés que hacer Algo en tu casa No hay planos En Figuera En la zona donde yo vivo Cuando vinieron a colocar Primero colocaron El agua La red de agua Cuando vinieron a colocar La red de gas Rompieron un montón De caños de agua Porque no había Tenía un plano Una cosa Increíble ¿Está Claudio? No sé qué pasó ¿Está Claudio? ¿Está Claudio? ¿Teníamos el mismo problema? Bueno No, está Estamos con el inconveniente Con el clave Del híbrido Usted decía Pico Me parece que el mayor problema Sería En conectar Lo viejo A lo nuevo Me parece que Es donde empezaron A surgir problemas En el pavimento En la caída Para un lado O para el otro La primera controversia Se dio En el San Juan Que da calle Pacheco Que Todo el mundo Pretendía que fuera distinto No entiendo Lo mismo Que no entiende Pico No entendemos nosotros Habiendo Ingeniería detrás A ver Claudio Si está ¿La audio? No Ah bien Bueno ahí tenemos Seguimos con el tramo Ahí sí logramos Dale No Está bien Yo te digo A ojo No No Desmarcan los puntos Nosotros Desmarcan los puntos Y los llevamos adelante Yo creo que no Que va a funcionar Por las pendientes Acá ya está bastante baja También No sé El agua Posiblemente corra Y se vaya para atrás No sé qué ¿Qué trabajo va a hacer? Si usted hace esto Si usted empieza a hacer Al asfalto La empresa llenadora ¿Y dale? Es una empresa A ver Y Dale es una empresa que visitó y ganó. ¿Se puede subcontratar todo el trabajo? No, absolutamente todo. No hay ningún impedimento para hacerlo. La idea era progresar mano de obra local, esa fue la idea. Por eso estamos nosotros acá trabajando. Yo creo que acá sería importante que dé la palabra técnica, o sea, ya sea de un arquitecto, no sé, de quien corresponde, un ingeniero. La palabra técnica, que lo explique, con los términos como corresponde, qué van a hacer concretamente con esto, qué van a hacer concretamente con Pacheco, si no lo tuvieron en cuenta, quién lo va a hacer o va a quedar así, no sé. Eso ya, tío, no lo puedo responder. No lo podés responder. A mí me dicen, hacé esto, vamos a hacer, vamos a correr el canal, vamos a correr el canal, vení. Entonces te dejaron solo. Yo vine porque me invito a más. Si no, ya está venido. Perdón, sacando. El trabajo termina, Pazoni. ¿Velás? ¿Y qué haces? El cordón Cuneta hasta Naza Martín, hasta Pazoni. Hasta allá, hasta el pueblo. Sí, hasta Filberti. Filberti, perdón, hasta allá. Ahí terminaría tu responsabilidad. Plaza. Plaza también. La plaza también. Todos esos bloques que están ahí en la esquina son para la plaza, para los caminos de la plaza. Bueno, hasta que vos nos termines eso, te asfalto lo que va a ver. Y de 5 centímetros, dicen, ¿no? No, no puede ser. 5 centímetros no se aguanta ni un auto. Pero, hermano, ¿puedo hacer una pregunta? No tenemos que buscar en el... El representante de la empresa se conoce, ¿cierto? De la Pancho Construcciones, sí. Bueno, ¿y vos no tenés ni un ingeniero, nadie es que venga a hablar con la gente más exactamente que vos? Yo, ahora vine yo, porque digo, domani, ni siquiera vine, nada. Yo respeto eso, pero por lo menos la empresa debería demandar un ingeniero para que les explique, no me explique, porque nosotros no entendemos nada. Y si vos no entendés tampoco... Sí, yo pienso, perdón. Yo no estoy diciendo cómo van los niveles, van. Y yo, como voy a explicar, van. Pero eso te respetamos. No, 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 no es incontentuoso. Pero por lo menos la empresa ya... Que la empresa a mí tendría que... O sea, adivine yo, porque soy acá, que porque la empresa me haya mandado, o porque la empresa... O sea, la realidad es que me dije, Mario, vení, que hay una reunión que viene. Bueno, bueno, si tienen alguna duda... Sí, bueno, pero sí hace falta que un ingeniero venga. En la reunión anterior, el mismo teniente dijo que cualquier duda... Pero está perfecto. ...la tengamos, todas las preguntas las tenemos para vos. Entonces, me puso como el dios de la construcción, más o menos. Y entonces, supuestamente me tenía todas las respuestas. Y bueno, pero ninguno acá, estoy dando toda la vida por acá. ¿Y qué quiso hablar conmigo? Yo recién hablé con el secretario privado del intendente y le dije sobre la reunión, de por qué no estaba el intendente aquí, me dijo que él... El secretario privado me dijo qué reunión, me dijo. Así que seguramente se habrá olvidado de la reunión. No, 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 no. Supuestamente ahí viene. Pero en el teléfono está el intendente venido. Bueno, ahí estaba, ¿eh? La parte en la que Fernando intentaba explicar un poco el trabajo que le correspondía y también, bueno, la respuesta de los vecinos que pedían más información de la que Fernando podía dar. Sí, y también en el caso de Fernando uno lo conoce, ¿no? Pero digo, tampoco está muy capacitado por lo que hemos escuchado como para dar explicaciones. Entiendo que sí, creo que va a llegar, creo que el agua va a desagotarse. Sí, el agua escurriría, dijo en una parte. La verdad que, bueno, uno se sorprende que Mayorano, que Fernando esté ligado a esta empresa, pero también le dice, yo vine acá, no vengo de nombre a la empresa, fue de onda, pero digo, está ejecutando esta obra, que es importante y debería ir un profesional. Yo entiendo la buena voluntad de Mayorano de estar, de dar la cara, que no es poco. Que no le corresponde porque es empresa privada, Mayorano lo dice, yo estoy acá porque soy de Arroyo. Claro, por eso digo, está bien, y ahí va el ramo, es la actitud de ir y de tratar de resolver algunas preguntas, contestar algunas preguntas que en algunos casos son muy técnicas, ¿no? Ahora, lo que a mí me llama la atención, insisto, es que la gente común, el vecino, se da cuenta de cuestiones que no la ve la empresa, eso es lo que me llama la atención, porque no son ingenieros los vecinos de Barrio Guadalajara, o sea, gente común que ve que están trabajando y que se da cuenta de algunas cosas que, bueno, a mí me sorprenden porque yo no entiendo nada, pero, ¿cómo puede ser que una mujer se dé cuenta de que hay un mal nivel o que no desagua bien, o lo del canal, y no se dé cuenta quién ganó la licitación? Y también este gran problema de subcontratar, ¿no? Entiendo que está bárbaro que le den la burla a la gente de Arroyo, me parece genial. Ahora, uno no puede tolerar, digamos, que venga alguien como Mañonano a dar alguna respuesta así al aire, como, es mejor no ir. Los vecinos pedían la presencia de Rolfo Carello, que no estaba, pedían la presencia de la arquitecta Victoria Luquin, que entiendo es la arquitecta a cargo de la obra, como para que les dé más explicaciones, y no estaban. Para terminar, Pico, un minutito de la palabra del intendente cuando llegaba a la reunión, más de una hora más tarde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Ahí, ¿cómo va? Mira, ahí lo estábamos esperando, empezamos, arrancamos antes, porque tengo un par de dudas, así que hemos llegado a un punto de que ya la respuesta por ahí la tendría que dar usted. Me refiero al... porque llegó la inquietud del tema del canal, que sabemos que algo hay, pero necesitamos la palabra, digamos... Nosotros nos recibimos a dos vecinos, estaba Mari y la señora de Palma. Le dijimos cuál era la propuesta nuestra, de que si nosotros teníamos habilitado la ordenanza del Consejo para tirar el canal más atrás y tapar el que está, esa sería la solución. Ya creo que lo habíamos hablado bien claro y quiero decírselo a ustedes. No, no, está bien, pero ustedes me querían escuchar a mí. Primero quiero pedirle disculpas que llegué tarde. No puedo estar en 20.000 lugares a la vez, no les quiero faltar respeto a ustedes, tendrían que haber estado los otros secretarios, antes ya están viniendo. Muy bien, así llegaba Esper, se disculpaba con los vecinos, diciendo que llegó tarde porque tenía otros compromisos y que sus secretarios tendrían que haber estado allí desde el comienzo de la reunión. Luego dijo Murina, fue Murina a reclamarle a los vecinos que no le habían avisado y que no tenían ni idea de ese encuentro que se va en el barrio Güemes. Por este lado, entonces, volvemos a repetir que la verdad, en cuanto a comunicación interna, allí ha fallado muchísimo el municipio. Bueno, quedó una evidencia que Esper se olvidó de la reunión, creo que hubiese sido mejor explicar que, bueno, tiene muchas cosas y se le pudo haber pasado y simplemente dejarlo ahí. Está en los secretarios también, no se puede pasar. Qué desprolígida, ¿eh? Sí, supuestamente, el diálogo fue directo con Isar. Nosotros vimos el mensaje donde la vecina le mandó directamente al intendente y respondió que sí, bueno, que iba a estar, pero, digamos, fue directamente con él. Seguramente se le habrá pasado, pero me parece que correspondía a Esper reconocer que se olvidó, no echar la culpa a los secretarios que después llegaron a decir, enojados porque no estaban invitados. O sea, fue realmente un papelón en ese aspecto y hay que decirlo. Y en cuanto a las horas, después de que llegó, sí hay que decir que se quedaron muchísimo tiempo, ¿eh? Una vez que llegaron, se quedaron dialogando con los vecinos mucho tiempo, tanto Esper como Murina. Más tarde llegó Adrián Espina y pudieron responder a todas las preguntas de los vecinos, algunas con más certezas que otras. Y quedó el compromiso también para una nueva reunión, sí con profesionales técnicos. Esper dijo, no tengo ningún problema en poner personal con conocimiento técnico a disposición de ustedes. Sí, supuestamente, yo entiendo que tiene que ser Carelo, Luquin, la gente profesional es afectada a la obra. Lo que tengo entendido es que la arquitecta Luquin ganó un concurso. O sea, el proyecto de la arquitecta ganó hasta ahí, digamos. ¿Un concurso que hizo quién? ¿La provincia? No sé quién hizo. No sé, o sea, ¿alguien sabe que se hizo ese concurso? Sí, sí, ella ganó un concurso de las mejores, de esta obra que se va a ejecutar en el lugar de Güemes. Y después se da la casualidad que no trabajara en el lugar de Pablo Vicenti, ¿no? Que falleció hace unos meses. Sabemos que hace falta un arquitecto profesional que está con las habilitaciones y demás, pero me parece que la presencia ayer, la gran ausencia de Raúl Focarello, que está de los dos lados del mostrador, otra vez, que está en obras públicas y está ejecutando una obra subcontratada por Mayorano, que a su vez Mayorano es ejecutada por Linares. Sí, y Linares no hace nada. No sabemos qué es. Ganó la licitación y no hace nada. Yo le preguntaba al Intendente, en otro tramo de la nota y de esta reunión, si Carello, como supervisor municipal, había detectado alguna falla en el desarrollo de la obra y me decía que sí, que marcó dos o tres cosas. Creo que los ingresos para personas con discapacidad, las rampas, las bajadas, y alguna otra cosa que ahora no me acuerdo, pero que hizo algunas observaciones a la obra de la que él mismo participó, en algún punto, ¿no? Bueno, se da la situación, pero sí hizo objeciones de parte del municipio, como agente enviado por el Estado municipal. Bueno, yo no puedo terminar de entender algo que es tan productivo y va a ser tan importante para el barrio que genere cada una semana un problema. O sea, y la verdad entiendo la preocupación de los vecinos, que quieren que la obra se haga bien después de tanto tiempo, que se ejecute y que perdure en el tiempo, que no se inunden más. Me parece que es lógico lo que piden los vecinos. Y digo, lo que pasó ayer, además de la desprolijidad que Esper se olvidó, que no fueron los funcionarios, que fue mayorano y no pudo dar ninguna explicación, o poco de lo que le preguntaron, porque no es un especialista, tiene una empresa, tiene gente encargada, tiene que ir un arquitecto, un ingeniero, y dar, evacuar todas las dudas. Para que eso se termine. No puede ser que toda la semana en una reunión se juntan los vecinos, que no renuncia la Presidenta de la Comisión. O sea, esto es lo que está generando mucho más perjuicio que beneficio, en definitiva. Se pelaron en barrio, se comprense a cargo. Yo no puedo entender cómo se da esto en un año terrible para el barrio jueves. El peor en mucho tiempo, después de la inundación. Pero insisto que con que esto viene mal parido, ojalá que lo puedan resolver, pero me parece que acá hay que ver la situación, hay que llamar a la empresa, que venga alguien de la empresa, que ganó la licitación, que es la única que puede dar respuesta, porque mayorano y vecino, a mí me subcontrataron. Bueno, está bien. Carelo, subcontrataron. Acá nadie de la cara. O sea, que venga alguien, que llamen. Hay tantos abogados en la municipalidad, y que por lo menos llamen a alguien de la empresa. Che, vengan acá de la cara. ¿Cómo es el tema este? ¿Cómo es el proceso? Que venga el técnico de la empresa. Es que acá hay alguien de Dinales, que hasta ahora es una empresa fantasma para nosotros. O sea, sabemos que la empresa existe, que es de la ciudad de Rosario, pero trabajo concreto en el lugar no hizo nada. Acá tiene que venir la gente de Dinales. A mí me resulta extraño, desconozco completamente el tema, pero esto que dice Mayorano de que no habría problema en que se subcontrate todo el trabajo. La verdad que me resulta... Bueno, Nivelli, ¿qué dijo? Nivelli dijo que cuando se hacen este tipo de licitaciones, se estipula un porcentaje de la obra que se puede subcontratar, que suele ser el 40%. Pero desconocía las características puntuales de este pliego licitatorio. Porque si no, gana una empresa y que pone el nombre nada más, digamos, no sé, me resulta extraño. A lo mejor funciona así, uno lo desconoce, yo la verdad que no sé. Pero que todo el trabajo se pueda subcontratar, ¿para qué pone el nombre de Dinales? Si después no va a hacer nada. No hace nada. Solamente, bueno, pone el nombre y... Bueno, Mayorano dice que tiene que ver con darle trabajo a la fuente local, que bueno, sin duda está bueno eso, de que la gente de la ciudad, de nuestra región, de nuestra zona, pueda trabajar. Pero cuando ocurre esto... Un vecino nos pone, espérese que tiene que estar en todo esto, pasando y viendo a ver qué es lo que hace el encargado. En este caso, entiendo, es Carelo, ¿no? El responsable de la obra. ¿Está Claudio Ferreira en nuestro móvil? Sí, 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 no sé si me escuchan ahora. Sí, ahora sí, Claudio. Perfecto, perfecto. Bueno, es una cosa fundamental que habíamos charlado con Florencia. Ahí se cortó. Se cortó. No estamos escuchando. Es la obra de Barrio Güemes que viene. Ya descargamos de Barrio Güemes. Es el cable. Es el cable. Bendito cable. Bueno, mientras le comento, mientras escuchamos a Claudio... No. Bueno, lo traemos acá en altavoz, así cerramos el tema. Mientras le comento que si quiere despedir el año, lo puede hacer el viernes. Este viernes o el otro, en el quincho del club Matienzo de Pavón. Les comento que pizza free a solo 110 pesos. Y también el viernes, este viernes, parrillada free a tan solo 300 pesos por persona. Incluye fiambre, empanadas, achuras, carne, pollo, bebida y postre. Así que reserve. Hable con Nelson Riccardi que está a cargo del quincho del club Matienzo de Pavón y despida este año que ya termina. Claudio. Bueno, sí, estábamos hablando del Barrio Güemes y algo que nos preocupaba era esto, sencillamente contratar y después subcontratar. Estuvimos en una charla hace minutos, bueno, cuando queríamos salir al aire teníamos la posibilidad de charlar con Luciano Crocio, que está aquí en la municipalidad, charlando con la gente de Legales. me dijo que en realidad la empresa, si trabaja por intermedio de la provincia de Santa Fe, no puede subcontratar nada y que lo tiene documentado. Porque la idea era saber si detrás de eso había alguna orden que permitía a Vinales hacer sus contrataciones. En este caso, hablábamos con Crocio y Grecía acerca de que, bueno, tiene documentado de que no se puede realizar sus contrataciones. Así que, bueno, la idea era hace minutos, ¿no?, porque estábamos tratando de salir al aire, bueno, con este perfecto pequeño, técnico, que, bueno, no nos permitió charlar con él. Pero sí, repetí, más que nada eso que le preguntábamos. Le preguntábamos si se podía o no subcontratar de parte de la provincia. Y me decía que no y que ese no. Y le digo, ¿hay la posibilidad de que haya algún pedido de subcontratación y se haya autorizado? Me dijo, ¿lo tengo documentado? No. Eso es lo último que me dijo antes de entrar en Legales. Así que, bueno, quien debería ser la persona en charlar acerca de esto, si es que hay documentación en intermedio, sería el doctor Luciano Crocio. Bueno, vamos, lamentamos, Claudio, que no hayan podido salir al aire por el tema del cable. Vamos a ver si podemos charlar con él cuando sale. Si estás por ahí, si puedes quedarte un ratito o grabarlo. Para que explique por qué. Hay que decir que Cribilli nos decía, nos hablaba de que sí se puede en un porcentaje. Bueno, es un tema que uno no entiende en profundidad, que no maneja, no somos del rubro. Así que estaría bueno dejarlo en claro. Pero si Crocio lo manifestó de esa forma y tiene documentación que lo avale, bueno, me imagino, en este caso sería una denuncia muy seria. Así que vamos a esperar poder charlar con él. ¿Te parece? Vamos a esperar. Y a su vez quiero anticiparle que, bueno, que en Sala Posta de San Martín, en este momento, se está realizando la reunión con agricultores, con productores, que, bueno, hablando de éxitos sanitarios. Así que está allí, junto con, bueno, uno de esos productores en Bideca, que está allí, hay otros, y está el ingeniero Bonici y la ingeniería de Luna. Así que reunidos con ellos. ¿Cuántos productores, Clavio, hay aproximadamente? Mirá, eran entre 6 y 7, que deben ser algunos de los linderos a algunos barrios. Bien, gracias, Clavio. Muchas gracias, Clavio. La ingeniera Luna prometió darnos detalles de la reunión una vez finalizada. Bien, gracias. Me dicen que la semana que viene podría entrar un decreto del Intendente para que la ingeniera Luna ingrese a trabajar en la municipalidad como empleada, ¿no? Sí, yo tengo ahí una doble sensación con eso. Primero me pone muy contenta que este gobierno municipal haya comenzado a trabajar en la ordenanza vigente, que es una ordenanza que data del año 2011, sobre la aplicación de éxitos sanitarios en nuestra ciudad. Me parece una decisión muy acertada. Me alegra que haya una profesional contratada. Inclusive, en la primera nota que hemos tenido, Luna me parece una persona muy accesible y con muy buena predisposición. Es por lo menos lo que dejó la nota que le hacía Clavio, que fue la primera y única que hemos tenido hasta el momento. Después, lamentablemente, tenemos que cuestionar la forma en la que ha sido elegida, porque, hasta donde sabemos, no hubo ningún concurso para que todos los profesionales de la ciudad tengan la misma posibilidad de postularse al puesto. Y Luna perteneció a la lista encabezada por Ana Espina. Por eso entendemos que es un cargo político, de clientelismo político, que se sigue dando en este gobierno, lamentablemente. Son dos cosas paralelas, ¿no? Una no quita la otra. Bueno, pero no es de un partido político. También pasó con Gustavo de Lorenzi, que ahora tiene un cargo en la provincia o en el Ministerio de Seguridad, también, por esto de presentarse en una elección. Uno se pregunta, ¿tienen convicción, tienen ganas de cambiar, de trabajar por la ciudad o van por un cargo a entrar en una lista? No hablo en el caso de Luna ni de Lorenzi. Digo, se dan estas cuestiones, ¿no? De que por una cosa o por la otra terminan generando un trabajo, un puesto. Bueno, las contrataciones de gestión joven creo que dan cuenta de que en realidad se milita por un puesto. Por un puesto, ¿no? Por lo menos esa enseñanza me dejó a mí la entrada de este gobierno municipal. Ayer confirmábamos otra. ¿Cómo, Mayra? Bueno, ayer casualmente tuvimos la oportunidad de charlar con Damián Caballero en la hora municipal, que nos contaba acerca de su área. Y también le preguntábamos acerca del funcionamiento del área de la mujer. Nos decía, bueno, que recientemente ha llegado el primer desembolso, podemos decir, de la provincia para el funcionamiento del área. Y también nos enterábamos de la contratación de una psicóloga que estuvo con nosotros charlando en el otro local donde teníamos la radio. No recuerdo el nombre de ella. Es Bullierait, el apellido. Es amorosa, como siempre. Pero bueno, más allá de eso, también tenemos que hablar de que ella también estaba dentro del grupo de gestión joven y no conocíamos. Y se la contrata justamente para que preste servicios dentro del equipo del área de la mujer que fue conformado a mediados de este año. Creo que fue en el mes de julio, si no me falla la memoria. Acá no es en contra de las personas. Vamos a dejarlo claro una y mil veces. Y también me dicen que puede haber otro decreto para contratar un médico laboralista que estaría a cargo de hacer un seguimiento de los empleados que están con parte de... También haría falta. Es gente que hace falta. Bueno, queremos que no sea un médico de gestión joven. Bueno, o que llaman a concurso. Que es lo que realmente sería lo ideal. Es más, yo les doy una idea al gobierno. El concurso es 30% el teórico, 30% antecedentes y el 40% de la charla personal. Siempre termina definiendo la charla personal, el 40%. O sea, llaman a concurso y pongan a quien quieran, pero llaman a concurso. O sea, termina decidiendo. Transparentarlo, decís vos. Claro, si a mí me gusta más Claudio que Florencia. Y bueno, le doy 40% a él en la charla final, que se da con un funcionario. Tiene que ser como pasó con Freya, que fue excelente y que no lo pudieron tumbar. Igual pusieron segundo al hijo de Tricaserio. Freya sacó 30% en lo que fue el escrito. Tenía buenos antecedentes y bueno, no le podían decir no. Pero que sea, ahora yo entiendo que con la chica Luna que fue candidata, está bien, estuvo en el lugar, en el sexto lugar. O sea, fue a ayudar, a colaborar. Pero digo, hay que llamar al concurso y darle la posibilidad a muchos estudiantes que tiene la ciudad y muchos ingenieros que tiene Arroyo Seco. Porque después se siente, el resto se siente desprestigiado, realmente los profesionales de la ciudad quedan enojados. Pasó con el tema del arquitecto, los arquitectos empezaron a llamar al diario, realmente fue algo insólito. No, se enojaron con Campitelli y con... Sí, Campitelli tuvo que decidir si salir a bancar a sus colegas o al municipio para el cual trabaja. Y bancó a los colegas. Y bancó a sus colegas, sí, exponiendo su puesto de trabajo. ¿Se acuerdan que estuvo castigado, entre comillas? Sí, bueno, pero es permanente, muy difícil. Pero digo, se da esta situación, hay mucha gente que a lo mejor no tiene nada que ver con la política, que hizo una carrera universitaria, que cuesta un montón y que quiere tener las mismas posibilidades que el resto. Y que a lo mejor, no digo que sea mejor o peor, porque uno no conoce en profundidad el trabajo profesional de la gente o de los jóvenes de la ciudad. Pero digo, ¿por qué le quitan la posibilidad a un profesional de la ciudad de poner su conocimiento al servicio? Y lo peor de todo es que esta ordenanza, que para mí no es la mejor, pero digo, porque termina definiendo una entrevista y no a lo mejor un examen. Sí, no es tampoco lo ideal. No es lo ideal. Digamos, se aprobó y la aprobó el mismo intendente cuando era concejal. O sea, pero bueno... Dos concursos tuvimos. Y uno fue escandaloso, Mayra. No, dos, dos. Estuvo que volver a ser. En el tránsito, en el lagún. En el tránsito, en el tránsito, en el tránsito. En el tránsito, bueno. Bien. Tenemos un mensaje del Congo. Un amigo, un oyente, nos dice que aprovecha la oportunidad para agradecer. Justo el 24 se cumple un año de que tuvo un problema. Casi queda electrocutado en su casa. Y le agradece a Edgardo Sanfelici, que es vecino, presidente de la cooperadora policial. Él me salvó la vida haciéndome RCP. Lo importante y lo interesante de saber esta técnica, ¿no? Y también a la gente de AMA, que estuvo muy rápido. Gracias, mil gracias. Hoy estoy vivo y quería solamente dar gracias por este medio. Y gracias a ustedes que están todos los días, bueno, escuchando, que nos escucha todos los días. Gracias, Congo. Que tengan más cuidado la próxima. Cumple un año, el 24 cumple un año. Bueno, con Mayra ya dijimos, el próximo curso. Vamos a ir. Que hagan los bomberos, que son siempre los responsables de hacer estos cursos. Siempre recordamos la figura de Mario Masagli. Es muy bueno. Vamos a estar, porque la verdad es que uno con esta noticia tomamos importancia. O sea, tomamos conciencia de la importancia que tiene ese conocimiento. Sí, nunca sabes cuándo lo podés utilizar. Nosotros lo hicimos, en mi caso lo hice en General Motors. Muy bueno. Usted lo hizo, ¿sabe? Sí. Si nos descomponemos nosotros, está preparado, lo dije en su tema, para intentar rescatar. El tema es que nadie me diga, déjala, déjala. Que nos siguen esos llamados. Muy bien, le ponemos un poco humor, pero realmente es un tema muy serio. Hay que capacitarse, hay que saber hacer RCP. Bueno, le recordamos a la gente, las directivas que ha lanzado el Sindicato de Comercio, liderado actualmente por Fulvio Monti, porque hay horarios estipulados para trabajar el próximo 24 y 31 de diciembre, que cae día domingo. El sindicato ha estipulado que la culminación para los empleados de comercio es a las 4 de la tarde para los empleados de los supermercados y a las 6 de la tarde para los empleados del resto de los comercios. Aquellos comercios que quieran seguir abriendo al público deberán ser atendidos por sus dueños. Muy bien, Simplac, control de plagas urbanas, tiene su Facebook, gente de la ciudad, muy seria, así que pueden visitar allí la fanpage y saber cómo trabajan en aplicaciones y control de plagas urbanas. También hacen el trabajo, si usted quiere habilitar un local, necesita el certificado y ellos, por supuesto, antes de emitir ese certificado, hacen el trabajo que corresponde. Y Vinoteca de Pura Cepa se prepara para esta fecha donde todo el mundo quiere tomar, despedir el año, aprovechar para juntarse con amigos. 21 y 22 de diciembre, hoy y mañana, un 30% de descuento con tarjeta del Banco Credit Cop. Así que hay que aprovechar, debe estar lleno allí en San Martín, 1092 de Pura Cepa, que también tiene su fanpage de Pura Cepa Vinos. Bueno, recién escuchando atentamente los audios que ustedes recogían allí y quedando en evidencia, lamentablemente, esta falta de comunicación que hizo que el intendente llegue tarde, que los secretarios lleguen aún más tarde. Bueno, también charlaba con un oyente, un amigo, no voy a exponerlo, pero sí creo que vamos a coincidir en esto. Él planteaba lo siguiente, la superposición de cargos hace a las malas comunicaciones. Y en esto, en referencia a que muchos de los que hoy interen en el gabinete ya han pasado por otros puestos, han sido, no sé, directores y pasaron a secretarios, bueno, o viceversa. El secretario privado pasó a ser secretario de gobierno. O sea, no sabemos quién está en prensa, nos envían en un grupo de difusión alguna de las actividades, nos llegan mails por otro lado, también quizás recordándonos las actividades, pero por ahí con alguna falta de horario. Bueno, por ahí hay que aceitar algunas cuestiones que no están demasiado claras. Bueno, en el caso de las públicas está el preventor y el secretario, o sea que hay para... Y en prensa no sé si hay alguien designado como parte del gabinete. Sabemos que trabaja Matías, también se va a Milani, también manda información. Sí, también lo vimos sacando fotos también en su momento. Bueno, pero se va a Milani y se sabe que es multiuso, están todas. Bueno, pero está designado para un cargo, Flor, él supuestamente está en deportes, tendría que nada más... Es lo que menos hace, porque a Milani de deporte no le... Yo le hice una sola nota por un subsidio que conseguía para los clubes para pagar la luz, recuerdo, la única nota que hice. Y también con Sebastián Milani, digo, nadie puede negar que trabaja, uno lo ve, menos deporte hace cualquier cosa. Pero también es preocupante cuando alguien ligado al deporte está muy identificado con un club, como es el caso de Sebastián, muy ligado a Unión, ¿no? Y me parece que eso también le juega en contra. A pesar de que no está cumpliendo funciones hoy prácticamente en el área, que en algún momento ocupó Yaina Guarnieri, también muy ligado a Unión. Bueno, por eso digo, también estaba mal, lo digo que Yaina estaba bien. Pero digo, habría que buscar en ese lugar a alguien que se dedique pura y exclusivamente a hacer un seguimiento, un trabajo, gestiones. Si uno va a estar, como está Sebastián Milani, sacando fotos, sacando el escenario... Cortando el pasto, trabajando en el audio, en el audio de los actos. Lo vimos en el día cuando fue el rally, está armando el escenario. Sí, sí, todo, lo hemos visto haciendo múltiples actividades. Digo, no está mal, va a ese barro, pone el pecho y labura. También Florencia Carello, que labura un montón. Bueno, pero lo de Florencia es más específico, porque labura un montón, pero Florencia labura para las cosas de cultura. Por ahí ha colaborado en otras cosas, sí, de cultura y deporte, obviamente. De la secretaría, digo, Milani trabaja corta el pasto, eso sobra públicas. Sí, sí. Bueno, acá me ponen, hacen todo para Unión, me ponen alguien muy allegado a Rojo C4T y Club, ¿no? Bueno... ¿Qué tipo de cosas? Sí, por eso digo, ya se escuchó. Ejemplifique. No, yo no he visto, qué sé yo, que hagan proyectos que dejan afuera a SAC. A ver, que nos pongan, que nos hagan un detalle. No sé, yo no sé. La simpatía no se puede simular, la pasión, el hincha lo lleva adentro, digo, es evidente. Bueno, de hecho, el día de la entrega de los destacados, yo le invité a Sebastián, porque me parecía que correspondía. Es una autoridad más, digamos, de alguna manera, porque está en un área. Así que me pareció que estaba bueno llamarlo y justamente cuando lo llamamos le tocó entregar el reconocimiento a la gente de prensa del Club Unión. Y bueno, ya sabemos que es público y estaba súper contento y me parece bárbaro. Sí, la verdad que me parece que también se sintió reconocido como pocas veces se ha sentido, la verdad que desde el gobierno no le dan. Yo pido para Milani que le pongan en prensa permanente, o sea, lo que labura es increíble. Esto está fuera de discusión, ¿no? Digo, en el área para la que fue convocado, deja mucho que desear. No es culpa de él. Si te dicen de andar a sacar el escenario y no te dan la posibilidad de hacer, digamos, o gestionar. Acá hay que viajar. Lo han hecho en algún momento con Franco Turi, hablar con Macalice, que está en el área a nivel nacional. Es más, Pico, también depende del secretario de Cultura. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba Papirucci como secretario de Cultura, Janina Guarnini como coordinadora de deporte. Uno iba a la secretaría y Andrés te decía, ese tema, háblalo con Janina, es de deporte. Y hacíamos notas con Janina siendo coordinadora. Acá, a mí no me pasó nunca que Franco Cristófano me haya derivado con Sebastián Milani, por ejemplo. Bueno, quizás ese ha sido el arreglo de entrada, digamos. Te damos esta función, pero en realidad tenés que hacer otra. No sé. No sé. Nada más, digamos, la chapa de trabajar en el área de deporte. Sabemos que siempre está primero Unión y después los otros clubes. Nosotros no lo vemos así. Yo creo que no hay nada para ningún club, ni siquiera para Unión, me parece. Pero digo, todo para natación, nada, nada. Bueno, la colonia de vacaciones sabemos que se hace también en central por un tema de tratar de esquivar los fanáticos. Claro, claro. Bueno, pero también... Está bueno eso. En alguna época, como estaba Guarnieri, se hacían Atleti. Se hizo mucho tiempo en Atleti. Sí. O sea, porque en ese momento estaba Garrieri de presidente, había una predisposición. También depende, por ejemplo, los municipales no pueden arreglar... En el caso del sindicato, claro, no pueden arreglar desde hace ya dos o tres años con la gente de Unión. Porque, bueno, la nueva gestión no ha cedido la posibilidad de que los afiliados al gremio puedan disfrutar del verano en la pileta del Club Panza. Bueno, acá le pedimos que nos manden algún dato concreto para saber. O sea, si alguno ve que es de Unión y ve que es de Unión y ve todo mal. No, digo, la gente de Atleti. Acá nos mandan un mensaje y fotos. Mucha mugre. Independencia, 1465. La misma vecina nos está mandando fotos de lo que es el barrio. No, tremendo. Así que, bueno, sabemos que todo el tema de los paros viene complicado ya desde la semana pasada, ¿no? Con el tema del día municipal, el feriado del viernes, el paro que hubo también a nivel nacional por el tema de la reforma provisional. O sea, viene complicado el tema y, bueno, se notan todos los barrios. Y además los hábitos de los vecinos. No sé en este caso si a eso iba, porque me acuerdo cuando una de las últimas veces que habían hecho la limpieza de todo el zanjón en la última parte del barrio. ¿Cuánto pasó? Una semana y ya estaban otra vez las bolsitas adentro, las botellas de plástico adentro. Imposible que se pueda así. También un poco depende del vecino. Les leo una de las notas, una de las últimas de Rosario 3. Tiene que ver con este militante que se vio en el Congreso Nacional disparando. Disparando el famoso mortero, Romero. Mortero loco. Bueno, ¿sabes lo que dijo el abogado de Romero? Dijo que hay una condena mediática, parece el presidente de Corea del Norte. Como que los medios hicieron quedar a Romero como si fuera el presidente de Corea del Norte. Sabemos, muy ligado a las armas de guerra. Dice que el defensor del joven, que fue filmado cuando disparaba un mortero atado a una rama en la manifestación del lunes pasado, señaló que pidió la eximisión de prisión. Aseguró que no generó lesiones ni daños, pero que fue demonizado. Me parece que fue deshumanizado. La imagen fue terrible. Ahora, la decisión de que la policía no lleve armas ese día, creo que fue un genio y que realmente tuvo esa visión. Porque era una masacre. Si la policía estaba armada, era una masacre. Sí. Creo que alguien puso la varita mágica, no lleven armas o la orden, ¿no? Y aparte, si el gobierno se lavó las manos exponiendo a la policía, pero como diciendo, nosotros armas no tenemos. Entonces se pusieron en el lugar de víctima. Digo, era una decisión correcta para... Sí, sí, para que esto no se dé madre. Y estuvo a punto de estallar otra vez. Mi pregunta es, ¿es el único identificado Sebastián Romero como uno de los violentos de la manifestación? Yo sé que llamaba demasiado la atención, la rama atada del mortero, lo que ustedes quieran. El look también, la remera. Pero es el único identificado. 70 hubo detenidos. ¿Cuántas horas de transmisión en vivo de los disturbios hubo? Como 5 horas de seguida. Y después las repeticiones. Fue el único que lograron identificar. Hace ruido también eso. Hace ruido. Sí, lo que sabemos es que hubo 70 detenidos y quedaron todos libres al día siguiente. Bien. Un saludo a Máximo Maffei, de Maffei Digital. Ayer pasé por el local. Muy lindo quedó. Belgrano, 928. ¿Entre qué qué? Entre General López y Sarmiento. Muy bien. A la vuelta de la torre del piso 8. El mapa actualizado tiene. ¿Eh? La esquina de Roma hasta Roma. La torre del piso 8. Claro. Está Don Pío, cerca de la agencia Don Pío. Muy bien. Está bien en el centro de la ciudad. Está bien en el centro de la ciudad. ¿Nos vamos a la pausa? Sí, cumplimos. Me parece que cumplimos con nuestros auspiciantes. 19 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Este día volvemos con más información. Inicio de espacio publicitario en Radio Extremo. 106.9 En su gira por el sur de Santa Fe, llega a Arroyo Seco, el musical El Ungido, con 40 actores en escena y una majestuosa puesta escenográfica de primera calidad. El Ungido, revivir el nacimiento de Jesús como nunca antes lo viste. Miércoles 20 de diciembre, 20 horas, 9 de julio y Boulevard Manzueto Mayorano, frente al Museo de Arroyo Seco. Entrada libre y gratuita. Organiza Comunidad Redentor. Invita Secretaría de Cultura y Municipalidad de Arroyo Seco. M.A. Revestimientos con Diseño. Amoblamientos de cocina, placares, porcelanatos, cerámicos, sanitarios, pagos con tarjetas de créditos, plan ahora 12 e importantes descuentos por pago contado. Entrega sin cargo. M.A. Revestimientos con Diseño. San Martín 981. Arroyo Seco. Contacto 03402 420 050. En la esquina tradicional de la ciudad, ahora vas a poder disfrutar de las mejores carnes asadas y todas las exquisiteces de siempre. Un lugar donde se encuentran los sabores, los amigos y las familias. Julepe. Resto Bar. Humberto Primo y San Martín. Teléfono 03 402 15 54 36 07. Julepe. Resto Bar. Te sentís bien. El nombre de la economía. El nombre de la calidad. Laurita. Distribuidora Laurita. Galletitas, golosinas, copetín. Tu negocio necesita a Laurita. Distribuidora Laurita. Juárez Selman 445. Pedidos al 421 180. Distribuidora Laurita. Lo mejor para tu negocio. Marmolería Biglione. Mesadas, baritoris, amoblamientos de cocina, cerámicos, porcelanatos, variedad de guardas, placares, vestidores. Marmolería Biglione. Marmolería Biglione. General López 27. Arroyo Seco. 03 402 429 679. Saavedra 557. Figuiera. 03 402 47 075. Marmolería Biglione. Marmolería Biglione. La suma perfecta para la belleza de tu hogar. Dejá de estar sentado. El deporte es movimiento. Team Sport. Calzado e indumentaria deportiva. Las mejores marcas del mundo. Nike, Adidas, Puma, Reebok, Topper. Creamos un lugar donde vive el deporte. Team Sport. San Martín 678. Arroyo Seco. Team Sport. Indumentaria deportiva. Hacés lo tuyo con el cuerpo. Nosotros con el corazón. Team Sport. ¿Qué desafío te espera hoy? Si querés a tu auto, cuídalo. Lubricentro. Paván. Lubricantes, filtros, aditivos. Todo lo que querés para tu vehículo. Lubricentro. Paván. Experiencia en el mantenimiento vehicular. Lubricentro. Paván. Juan B. Justo 142. Lubricentro. Paván. Lubricentro. Paván. Línea completa de lubricantes, aditivos, refrigerantes y filtros de marcas líderes. Lubricentro. Paván. La diferencia justa entre calidad y servicios. Pitucas. Centro de estética. Tratamientos personalizados. Estética corporal. Masajes. Cosmetología. Depelación convencional y de... Maquillaje. Extensión permanente y tintura de pestañas. Suple sol. Bronceado sin sol. Centro de estética. Pitucas. San Martín 669. Galería Turri. Arroyo Seco. Turnos 03402. 1550. 7032. 03402. 1545. 8079. En los tiempos que corren, tenemos que seguir rodando. DOR Rodamientos. Distribuidor de las más prestigiosas marcas a nivel mundial. DOR Rodamientos. Amplio stock de marcas alternativas a un precio más accesible. DOR Rodamientos. DOR Rodamientos. DOR Rodamientos. Belgrano. 1270. Arroyo Seco. 43. 74. 58. DOR Rodamientos. Respuestas y soluciones para seguir rodando. El Nito. Electricidad del automotor de José Luis Furlan. Acumuladores, calefacción y aire acondicionado. Inyección electrónica de nafteros y diésel. Servicio oficial Vigía. Y ahora, atención transportistas, llegó Telemetric, medidor para consumo de combustible, camiones, máquinas viales, colectivos, de fácil instalación, consultanos sin compromiso. El Nito. Electricidad del automotor. Islas Malvinas, 314 bis. Acceso a la autopista Arroyo Seco. Teléfono 427336. 42 69 49. San Telmo, el primer café del día. El aperitivo de la tarde con tus amigos. Con el copetín de cada día. San Telmo, un lugar para ocasiones especiales. San Telmo, bien nuestro. Galería San Jorge, Local 3. Lavadero Carhu. ¿Usted quiere que su auto quede como nuevo? Llévelo a Lavadero Carhu. Chasis, interior, tapizados, motor, lustrado, acrílicos y teflonado. Lavadero Carhu. 25 de mayo 51 bis. Y servicio de camiones en Kennedy 751. Arroyo Seco. Pasá por Novogar y encontrá los mejores precios. La mejor atención y la mayor variedad de productos. Te esperamos en San Martín 443. Las mejores ofertas están en Novogar. Date todos los gustos que quieras en la vida para que todos los días tengas una gran sonrisa. Nosotros te ayudamos. Acercate a heladería ComCom, que Sebastián y Mariana te esperan en Juárez Selman 642 para que disfrutes de los mejores sabores que ComCom tiene para vos. Acordate, ideas hay muchas, pero el talento está acá. Heladería ComCom. Juárez Selman 642. Verdulería Carolina. Los mejores productos y la atención personalizada de sus propios dueños. Las mejores frutas y verduras de la región. Envíos a domicilio sin cargo. Con solo llamar al 034-02-1555-0677. Verdulería Carolina. En Humberto Primo y Juárez Selman. La esquina de las frutas y las verduras. Con Toyota Plan de Ahorro. Tener tu Toyota nunca fue tan fácil. Subite a un Etios, Corolla o Hilux. Totalmente en cuotas. En Inza tenemos un plan para vos. Conocelo visitándonos en Avellaneda 2075 y Carvallo 632. O ingresando a www.insasa.com.ar Fin de espacio publicitario en Radio Extremo 106.9 www.insasa.com.ar 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 las costumbres de festejar en familia, de agradecernos, de abrazarnos, de decirnos eso, que nunca encontramos el momento para decirnos. Felices fiestas y un próspero 2018. Te desea Farmacia y Perfumería Carfaño, Juan B. Justo, 658, teléfono 420-044. Te brindamos todo lo mejor de nosotros en este 2017. Por eso en estas fiestas también queremos estar presentes con nuestros clientes. Gracias a todos por elegirnos. Felices fiestas, les desea. Inmobiliaria Caol, de Carlos López, Moreno 345. En esta época del año nos preocupamos por dónde lo vamos a pasar, con quién cenaremos, qué pondremos en la mesa, pero son cosas que en realidad no importan, porque lo que sí importa es que sigamos juntos, que nos recordemos y que podamos de alguna manera desearnos Feliz Navidad y próspero 2018 junto a nuestros clientes. Galante Evento, Salón de Fiestas Figuera, junto a Novi Fies, Gaboto 86, Arroyo Seco. Porque la alegría se transmite en un momento, en un instante, quizás en este brindis simbólico que hacemos junto a todos nuestros clientes. Felices fiestas, compartiendo con nuestros clientes y amigos. Farmacia y Perfumería Malucci, Alguerra Ortopedia, Obras Sociales, Entregas a Domicilio, San Martín 82, teléfono 427 540. Cada vez que te vimos ingresar a nuestro lugar de trabajo, nos esforzamos para que al retirarte pienses en volver a elegirnos. Y este 2018 por llegar, vamos a esforzarnos mucho más por seguir dándote lo que tanto te mereces. Gracias por elegirnos, gracias por dejarnos desearte en estas fiestas 2017, felicidad verdadera, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, el deseo de... Lumar Automotores, Consesionario Oficial Chery en Arroyo Seco, Humberto Primo 277 Arroyo Seco. Llamanos al 421-553. O mandanos un WhatsApp al 03-402-155-29-601. O al 013-402-155-02-402. FM 106.9 Está donde vos estás. Con más éxitos que las demás. Radio Extremo. Mucha más música. Muy bien, estamos de regreso para compartir la última media hora de este dos y pico del día 21 de diciembre, ya en la previa de la Nochebuena, de la Navidad, terminando este año 2017, que fue largo, largo, y que bueno, nos ha dejado de todo. Comenzando con el temporal, el mes de enero, nuevos concejales, bueno, uno solo, nuevo, en este caso, Lucía Necrocio, que hoy nos acompaña aquí, el abogado, ¿cómo le va? Buen día, un buen día a toda la audiencia, buen día. Buenos días, ¿qué tal? Ya en funciones, en la primera visita como concejal electo. No, concejal. Claro, no electo. ¿Cómo concejal? Asumido. Asumido. El otro día te criticó porque dijiste electo. Claro. Devuelvele el favor. Bueno, Luciano, la idea era poder charlar con vos un poco más en profundidad de esto que adelantaba Claudio de alguna manera y que tiene que ver con la obra del barrio Güemes y puntualmente para conocer cómo funciona la licitación y si realmente existe la posibilidad de subcontratar todo el trabajo que se ha licitado y que ya ha ganado una empresa que hasta ahora, por ejemplo, en el Güemes no ha hecho nada de hasta donde sabemos. Bien. ¿Cómo funciona? ¿Es posible? Yo en este momento encima no tengo toda la documentación, la tengo en mi casa, salí sin, iba a salir con, pero bueno, después te la voy a hacer llegar para que, porque traté de buscar, decía, desde que salió el problema que hablé en aquella vez, que aclaré lo que normalmente se maneja en una licitación, lo corroboré con la documentación y después tuve respuesta de un funcionario de la provincia. Está todo documentado. ¿Podemos saber de quién? Sí, de Crivelli, Lucas Crivelli. En primer lugar, la licitación, la subcontratación tiene que estar autorizada y se da en casos muy, pero muy especiales. No es que es subcontrato porque, no, no. ¿Y quién autoriza? La provincia. Porque es el que, de alguna manera, es el que llama a licitación. Eso está estipulado en el artículo 29 del pliego de la licitación, que es la 6 del 2017. O sea, tuviste acceso a la licitación de esta obra. La vi, exactamente. Y la tengo en mi poder, así que después se las voy a hacer llegar. Me pongo a averiguar algunos temas. A veces es un poco difícil acceder a la información oficial, o sea, que te la manden, te la dicen. No la quieren, yo le pedí que me la manden por escrito para no quedar, es decir, está diciendo... Sí, expuesto, seguro. No, no, aparte quiero darle seriedad, porque hay varias cosas que entran en juego. Entonces, ya teniendo por escrito una respuesta, es distinto. Es otra cosa, porque me puedo... Escribió algo que no era de última, pero yo estoy hablando por una respuesta de un funcionario de la provincia. El cual, por lo visto, tiene muy buena predisposición. Bien, le mando a Lucas Crivelli, por dos temas. Le mando consulta por el tema del gas, del Santa Rita, y le mando por el tema del barrio Güemes. Me dice que, bueno, los convenios se han prorrogado, que están a actualizar las adjudicaciones, las factibilidades, etcétera, etcétera. Le pedí que me ahonde un poco más en esa licitación, porque él sí está a cargo de esa. Pero la verdad, exactamente, de esa licitación está en su área. El barrio Güemes no está vinculada directamente a su área, pero me informa, porque me aclara que hizo la averiguación correspondiente. En el expediente no hay ninguna novedad de nada. Es decir, ninguna novedad de nada. No hay autorización de su contratación, no hay nada. Si no le corresponde a Crivelli, no le corresponde a Garibay, ¿a quién le corresponde? A Crivelli le corresponde... Leone. Por lo que Pico averiguó, a Garibay tampoco. A ver, Crivelli está en Habitat. Sí. Pero no, Crivelli está en Urbanismo. Urbanismo y vivienda. Sí. Le corresponde al de Habitat. Leone. A Habitat. Él me lo informa, no obstante, en no estar en el área, me informa que pudo ver el expediente, lo tengo por escrito, y no hay ninguna novedad de nada. Con lo cual, no hay autorizado ninguna subcontratación. La no novedad, si no me hubiese informado con Luisecido en tal momento, no hay absolutamente nada. Es decir, quien tendría que estar desarrollando la obra en el barrio Güemes es Dinales, que fue el que ganó la licitación. Ahora, la municipalidad no puede llamar a alguien de la empresa. Bueno, esto, yo lo que, no sé, esto a mí me llegó ayer. No es que una cosa es la tengo guardada hace una semana y estoy, no, esto me llegó ayer. Estoy analizando qué hacer, porque yo tengo. Sí, sí, como concejal y como. Como concejal, no, pero aparte, porque yo lo que no quiero, yo hablé con un grupo de vecinos. Es decir, yo no quiero que me usen de carne de cañón, porque tonto no soy. No quiero que digan, ah, se para la obra por culpa del crocio. Bueno, pero no hay una responsabilidad como funcional. Total, total, pero por eso, voy haciendo las cosas, a veces me gustaría que fuese más rápido. Para que se haga así es mejor que no se haga, ojo. Por eso, esta tarde voy a estar recorriendo, si no llueve, con un profesional, porque yo todavía no fui al barrio. Vamos a ir esta tarde con un profesional que nos va a indicar, por lo menos, lineamientos generales, en cuanto a la obra en sí, porque soy sincero. ¿Con qué funcionario? No, no, con un, perdón. Técnico. Técnico amigo, con un técnico, porque yo, ir al barrio puedo ir todos los días, a ver, y no voy a entender nada. Entonces le pedía a un, perdón, no es funcionario, es un amigo, una técnica, una arquitecta, que me va a acompañar para ver el tema de eso que entiende, aparte de especialista en planeamiento. Cortopaz. Cortopaz, exacto, arquitecta Cortopaz, que está trabajando con nosotros, todos estos temas lo viene trabajando. Desde el foro. Sí, desde el foro, pero nos viene ayudando constantemente. Bueno, ahora se abren algunas posibilidades de qué hacer para encauzar legalmente. Una cosa es el encauce legal de todo este tema, por un lado, sin que se detenga la obra, porque yo no quiero que detenga la obra en el sentido de que no quiero que se pare por parar. No, no, que se encauce la cuestión legal para que la cuestión técnica vaya por donde tiene que ir. Sí, al vecino del barrio Güemes lo que le interesa es que el trabajo se haga y se haga bien. Sí, eso es muy importante porque parar una obra que lo está beneficiando porque se están dando cuenta que no va bien. Claro, el tema es que se da cuenta la gente común y no los que ejecutan la obra, increíble. Bueno, por eso quiero ir con una persona especializada para ver que me diga, mira, para mí esto está bien o no está mal. Por lo menos, yo capaz que lo vi y digo, esto para mí está bien o no, pero es una opinión de alguien que no está propiamente en ese tema. Hay algunas cuestiones legales para hacer. Yo no las quiero adelantar porque primero voy a tomar ciertas previsiones, porque insisto, no voy a hacer carne de cañón para que diga la obra a la parocrocio y después me echen toda la culpa. Para mí no, lo que yo voy a hacer es alguna cuestión legal en el expediente, no por fuera del expediente, para que la obra se encauce según la ley, nada más. Y otro tema importante, en la licitación está propagada la limpieza del saboca. Ya está hecha. Bueno, pero todo el mantenimiento está en las bases, en los pliegos. Es decir, extracción de árboles, corte, desmalezamiento, está todo escrito y se tiene que hacer. Luciano, y lo que dijeron, perdón, lo que dijo Murina en varias oportunidades es que había cuestiones que como ya estaban hechas, ejemplo, la limpieza de los canales, ellos habían negociado cambiar eso y la realización de las veredas por la pavimentación. Puede ser. Eso si está negociado tiene que estar escrito también. Exactamente. Sí, porque si no viene en el aire. No, porque funciona, se piden autorizaciones, porque si no, ponete, hace este juego, ponete en lugar vos de un funcionario provincial que tiene desde Gato Colorado hasta Rufino que tiene obra. Si vos arreglas, se le cita una obra en equilíbete y se arregla entre ellos, y sí, el funcionario va a quedar, porque no puede estar. Si mañana lo echan, lo cambian. Tiene que tener, hay maneras, bueno, están los controles. Bueno, y también esta cuestión que yo le quería preguntar a Luciano, el tema de estar del otro lado del mostrador, ¿no? Esto que pasa con Rodolfo Carello en el área de horas públicas, que ya ha pasado y fue denunciado y, bueno, espera la concejal en ese momento y estaba preocupado. Ahora que es intendente no lo veo tan preocupado. Lo está respaldando, de hecho. Claro, lo está respaldando, es un tema que realmente, ¿qué se puede hacer? Desde el consejo uno puede pedir, solicitar, pero después hay un intendente que lo tiene que resolver. Está bien, pero se puede denunciar que quede un antecedente, no sé si la denuncia o que quede... Hay un decreto, digamos, esto no está... Y firmado por el mismo intendente, o sea que no... No es menor. Hay un decreto que hizo, pero cuando asumió el gobierno para prohibir que un funcionario, que un empleado municipal esté de los dos lados del mostrador. Digo, esto está plasmado en papeles, no está hecho promesos al viento. No, 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 no. Como siempre digo, no es un papelito manchado de color negro, rojo, con un escudito, tiene un sentido. En realidad es un documento para que se lo considere como una... Tiene hasta el valor de una cosa. No es que solamente es un papelito manchado con tinta. No, pasa, bueno, hay medidas que tiene que tomar el intendente y las tiene... El consejo puede controlar, limitar, puede hacer, pero hasta ahí va a llegar. Y de hecho, se me hace que... Yo por ahí no he estado, pero no creo que esto se le haya pasado al consejo. O algún concejal. Sí, se le ha pasado. Y se le pasó algo así. Se le ha pasado. Es más, para tener en contexto, digo, para ver cómo funciona el consejo, cómo funcionaba hasta hace dos semanas. Fabián Ruppel le denunció a Carelo por el loteo Arroyo Boulevard que está en la acceso a la autopista. Había ganado la licitación. No hay que... Le palabra le habían dado la obra. Autocrédito le ganó la licitación. Un día pasó y estaba trabajando Carelo. Esto lo sabía Sánchez, Tonelli. Y nunca hicieron nada. Es más, Fabián Badaraco, que es el dirigente de UOCRA de Villa Constitución, con jurisdicción acá, vino a hablar con los concejales para explicarle esto. O sea, que saben todo. No hicieron nunca nada. Y celebro que, bueno, se puede hacer algo... No, igualmente vamos... Porque la información no llega en los tiempos que uno quisiera. No, bueno, también. Se va demorando. Igualmente hay una idea de algunas cosas. Los cambios no van a ser. Yo hubiese querido que algunos fuesen un poco más drásticos. Pero bueno. ¿A dónde? ¿En qué aspecto? Y algunos cambios en funcionamiento. Pero bueno. Sí, sí. Es un cuerpo colegiado y hay que consensuar la opinión de todos. Yo hubiese sido de cambios mucho más rápidos. En algunas cuestiones. Bueno, pero ya sería un cambio importante, ¿no? Que la presidencia ha cambiado. Y el manejo, por lo menos, va a ser distinto. La presidencia y el plan regulador, ¿no? Fueron dos grandes, la comisión. Exacto. O sea, que no es poco, no es poco. Yo hoy me reuní. Recién, antes que me encontró Claudia en la municipalidad, pasé a hablar con Rita. Con ella. Sí, estuvimos hablando de algunos temas. Me puso... Y ahora me va a alcanzar alguna ordenanza y legislación que en el consejo no están. Yo las necesito para saber dónde estamos parados. ¿Por qué no están? ¿Por qué no están? Porque son muy viejas, son del año muy viejas. Y Rita la ha ido guardando, la ha ido encarpetando, archivando. Entonces tiene, de alguna manera, sistematizado alguna información y alguna legislación de fondo. Porque viene todo concatenado. Estuvimos el lunes con la gente del don Alejandro reunido. También hay hoy otro tema. Sí. Bastante... ¿Y qué tema? Sí, no, bueno, pero hay, 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 yo creo, yo vi una luz al final del... ¿De esperanza? Sí, en el don Alejandro y para las personas que están interiorizadas en lograr algo. A eso me refiero. ¿Pero usted cree que puede llegar a buen puerto, que se pueden hacer las obras? Yo creo que puede, una opinión personal, yo creo que alguna lucecita aparece. Se va a necesitar que la gente también colabore con algo. Pero... La gente se desgasta mucho. Sí, sí, no, yo creo que hemos tenido una buena, una buena reunión. Después que se fue el abogado del grupo Lanz... La remó también. Solo. Mayorano y Guido de Torres son los dos remadores de esta semana en soledad. Bueno, pero hay algunas cosas que creo que la gente está dispuesta a ceder y la empresa también. Y es donde aparecen los puntos en común. Lamentable, yo, a ver, esto dentro del desastre, esto no es dentro de algo, con cierta normalidad. ¿Qué responsabilidad tienen los concejales? ¿En qué sentido? En todo lo que estamos viviendo hoy. Y Vista de Sueño, Don Alejandro, Santa María... Mirá, acá hay un tema. Yo me estoy tomando el trabajo de ver qué han legislado ciudades de la misma característica de Arroyo Seco. Para que vos te dé una idea. Sí, copiar lo bueno, ver dónde estamos pagando. No, pero para ver qué hacen las otras ciudades. Casilda, Amstros, San Jorge, Villa Constitución, Venado Tuerto, incluso más grande, ¿no? Venado Tuerto, Rafaela... Bueno, estoy analizando, me he bajado todas las ordenanzas y voy viendo qué dice una y qué dice otra. En ese sentido, Arroyo Seco está en la misma situación. La misma normativa. Ahí estaríamos igual. Lo que pasa, y yo considero que pudo haber, no sé cómo decirlo, algún desmanejo. Algún desmanejo. Y yo creo que eso va a cambiar con la presidencia nueva de Daniel. Yo creo que ahí hubo algún desmanejo que no se sabía. No estoy criticando a nadie, pero me gusta mirar el futuro. Porque es lo que podemos cambiar. Y yo creo que con Daniel en la presidencia, algunos temas vinculados al loteo, el plan regulador, van a ir saliendo. Sí, con Daniel o con cualquiera que hubiese asumido en vez de Coradini, vamos a ser realistas. Por eso, miremos, me gusta... Bueno, pero el caso concreto es que hoy es Daniel. Daniel tiene, en ese sentido, coincidimos con la idea. Estamos los dos, tenemos en ese sentido. Tanto Daniel, yo, Carlos, como Julián. Vos podrás decir Carlos, y si Carlos también. Tenemos una misma idea para dónde tiene que ir. ¿Está hablando, Carlos? ¿Habla o no? Habla, habla, habla. No, ha cambiado el consejo, ha cambiado. Si habla Carlos, ya me cambió. Si bajó Coradini y la presidencia. Si habla Sánchez, bueno, del consejo... El presidente se bajó de la presidencia para presentar un proyecto. No, no, son cambios chiquititos, pero que yo siempre digo, por más chiquitos que sean, son un mensaje claro de que... Es decir, usted fíjese, la sesión última esta de la reforma previsional, cómo se agarraban del reglamento cuando pasaba algo fuera de lo que... Sí, porque estaba televisando todo el mundo. Pero no, pero suelen ser las sesiones, el reglamento y a rajatabla. Bueno, acá vamos en ese camino. No sé si a rajatabla porque el reglamento es muy viejo. Cumplir el reglamento tal cual está... ¿Se puede cambiar? Sí, sí, ya estamos, también estamos trabajando en ese tema, que eso va a ser... Otro tema. Ahí donde yo digo... Otra cosa. No, ahí donde yo dije hubiese querido ir un poco más a fondo. Yo ya lo hubiese cambiado de entrada, porque voy a esperar un año si ya lo tengo hecho. Bueno, no importa. Luciano, pasando limpio, hasta donde pudiste averiguar y lo que pudiste, la documentación que pudiste ver, no se permite hacer subcontrataciones en la obra del barrio Güemes, que está 100% subcontratada por lo que hacemos ahora, pero más allá no, lo que informó ayer es que la empresa que va a hacer la carpeta asfáltica es otra. No, está prohibido. Eso está prohibido y debería tener una autorización que no existe. Hoy, hoy, por un mail oficial de Crivelli me informa que accedió al expediente y no hay ninguna novedad de nada. Entonces estamos hablando todo en base a lo que tenemos ganas de decir y no a lo que se pactó, se licitó y se contrató. Bien, perfecto. Bueno, y ya que preguntaste también, entonces, la obra del gas del barrio de Santarria está postergada por burocracia. Están, a ver, los convenios se prorrogaron, se reflotaron y están esperando las actualizaciones de las factibilidades. ¿Quién la tiene que dar? No lo sé. ¿Litoral gas? No lo sé, porque me mandan la información como muy... No, porque ahora pasaron las elecciones y nadie más nombra... No, no, Lorenzi no habló más del tema. Nadie. No, yo hablé con Cecilia Aguilardi por este tema. Bueno, Cecilia fue la única que más o menos... Cecilia me dijo, fíjate si puede hacer algo. Yo digo, ¿cómo no voy a hacer algo? Sí, me voy a ocupar. No, no. Por eso le digo, bueno, por favor, le digo, como funcionario, respondeme esto. No, no, lo hizo. Tardó unos cuantos días, pero lo hizo. O sea, a veces la información no sale en los tiempos que uno quisiera, pero bueno, salió. Bueno, tuvo la suerte de Crivelli y le contestó a nosotros, ya no nos contesta. No nos contesta. Muy bien. No, de Crivelli me pasaron a Garabay, de Garabay a Garibay, a Leone, de Leone... Claro, estoy confundido con los nombres. Por todo el gabinete. Va a hablar con Lifchi nada más y ya estamos... ¿Qué va a hacer? ¿No le manda WhatsApp Lifchi? No, no. Yo creo que Lifchi se va a contestar. ¿Vos sabés que tengo...? Sí, seguro, no tengo duda. ¿No se sesionaron el día de ayer? Sesionamos una sesión de prórroga. Se aprobó el corte de la calle, polémico que se está dando. Se aprobó... ¿La reforma tributaria, no, el aumento? ¿Aumento? No, no, se aprobó el uso de fondos menores. Para pagar sueldos. Para pagar sueldos. El 50%. El 50%. Sí, en realidad es lo que la ley autoriza. Sí, está autorizado. Lo que la ley permite. Como... Bueno. Y... No, nada más. ¿Hacen para hacer la fiscal? ¿Cómo viene? Lo estamos trabajando. Lo que pasa es que como que no hay sesión, no hay nada. Ahora ya tengo el otro problema. ¿Comisión? No, se van todas vacaciones en la municipalidad. Por eso pase hoy a hablar con Rita y mañana vuelvo a ir a hablar con Rita. Porque yo, a ver, yo tengo una idea de cómo encarar ciertos temas. También lo hablé, perdón, con el asesor legal hoy. Le fui a plantear cuál es... Agustín Mujerilo. Con Agustín. Digo, nosotros... Yo digo, no. Santa María queda como una excepción. Porque la... Bueno. Pero todo lo que viene ahora se va a pedir la tierra y de entrada se va a pedir la tierra. Que eso es lo que... ¿Por qué? Es lo que se tendría que haber hecho siempre. Vos me venís a presentar un loteo de más de 10 hectáreas. Vos me tenés que decir, de entrada, no que quede sujeto a lo que la comisión se reúne y diga. Porque no funciona así. No lo dice la ordenanza aparte. Me tienen que... Ahí nomás tiene que decir, esto va a Reserva Fiscal. Y el municipio va a decir sí o no. Bien. Es decir, porque a lo mejor, ¿cuál es la clásica? Te mandan a lo último. Porque la Reserva Fiscal tiene una... Tiene un... La tierra esta que se dona tiene que tener una utilidad general. Que quede ubicada, a lo mejor, en un punto equidistante a todo un futuro barrio. Y futuros barrios a armarse. Para poner una escuela, para poner un centro de salud. Si parece que hay un planeamiento que no existe. Bueno, pero bueno, está trabajando. Pasa de los cambios, insisto. Van a ser más lerdo de lo que uno quisiera, pero van a ser. Pero mientras sean cambios, es importante. Vamos a ver si nos contactamos con Claudio Ferreira. Están cortando la calle en el barrio San Francisco. Tenemos un audio. Bueno, la gente está molesta porque no pasaron a juntar la basura. Así que despedimos a Doloros y le agradecemos por la visita. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, muy amable. A ver, ¿cómo se escucha el audio? Nairita, vecino de Independencia, al 1400, cortaron la calle con basura, reclamando que le vengan a limpiar. Pide limpieza, sanjeo, que pase más el camión, que junten la basura. Y bueno, se puede vivir. Están todas las zanjas rebalsadas. Y para que vengan a limpiar, acá los vecinos cortaron la calle con basura. No dejan pasar a nadie. Le agradecemos al colega Nicolás Travaina. El audio nos mandó fotos. También está Claudio Ferreira llegando al lugar. Esta mañana temprano nos mandaban un mensaje con fotos, ¿no? Independencia 1400, donde, bueno, están molestos porque no están cumpliendo con la recolección de residuos. Hoy contábamos que esto viene complicado por, bueno, el día municipal, el feriado del pasado viernes, el paro nacional de la semana pasada con el tema de la reforma provisional. Bueno, todo se fue complicando. Esta semana. Esta semana, claro. Todo se fue complicando y, bueno, ha generado un paro que podía haber levantado, Festran, ¿eh? Porque el tema de la reforma no se había tratado, se había suspendido. Se apartó la UTA. Por eso, digo, eso complica, complicó mucho más el tema de la recolección de residuos. ¿Está Claudio? No, está llegando. Bueno, le damos tiempo, vamos a... A poner un tema musical, si le parece. Sí. Así le damos tiempo a Claudio ya en los últimos minutos. Sí, vamos a cumplir con Pagrub. Ajá, bien. Que hoy no lo hicimos. Pagrub, que sigue confiando en nosotros, también tiene un mensaje navideño para esta época. Guardemos nuestros recuerdos que nos forman como personas y construyamos juntos nuevos sueños para hacer cada día mejor. Pagrub, Sociedad Anónima. Una empresa comprometida con la comunidad a la que pertenece. Les desea felices fiestas. Pagrub, Sociedad Anónima. Muy bien, allí estaba. Lo nombró Petrini y vino. Lo nombró y vino hoy. Está bien, usted lo convocó, está convocado. Petrini que hizo el curso de liderazgo también. ¿Sí? El líder. Él ya es un líder. Ya era líder. Es un líder innato. Es un líder innato. No hable de los 50 años que tenga. No. 50 años de experiencia. Usted ya es líder, Petrini. Es un líder. No le haces falta. Líder por naturaleza. Bueno, recordamos a la gente que la Anónima Silda está preparando combos especiales para las próximas fiestas. ¿Le digo algo a la Anónima Silda? Dígamelo. ¿Piggo que van a cortar la calle? Están de la Anónima Silda. Por el calle San Martín. Por el calle San Martín. No sabía. No sabía. En la carnicerita. Exactamente. Ah, claro. En la calle, en la vereda. En la vereda. Bueno, pero porque tiene la posibilidad, porque su esposo tiene un local. Vamos a aclararlo, porque si no había comerciantes que se querían sumar y dijimos que no. En el caso de la Anónima Silda es porque su esposo tiene la carnicería en el tramo elegido. Además de... Qué bueno. Bueno, va a estar Noelia entonces ofreciendo sus productos. Sí, van a estar ahí afuera del local, de la carnicería, ¿no? Muy bien. Y bueno, ya que está, si la gente tiene pensado que haga su reserva con respecto a las fiestas, ya queda la reserva hecha y se asegura una comida casera, rica y saludable. La Anónima Silda está en Liorato Igrán, realizando Lora Torre y Humberto Prima. Recién estuvo en el rasio, ¿vió que engordó? Es porque está justo, vive enfrente de la... Justo, muy rápido pasó. No observé. Enfrente de la Anónima Silda, entonces la mujer no cocina y él está todo el día de noviembre. Yo paso y está siempre de noviembre. Usted sabe la intimidad de cada hogar. No, lugar de comida conozco todo porque voy siempre, también. Por eso, ahí estoy como Godoy. Estoy en cada... En la parrilla está, está en la Godoy afuera. Sí. En el sabor de Lili, el auto de Godoy. Le mandamos un saludo al besito. De verdad. Bueno, el buen gusto, el auto de Godoy. No, ¿qué pasa? No tiene vida. ¿Eh? Nunca en una fábrica, no, ¿eh? Qué malvado. Le cuento, estuve hablando con Gustavo Lorenzi, pero después de que Claudio salga desde el móvil, le cuento qué nos dijo. Dale. Ah, le damos un minuto. Bueno, dígalo ahora si quiere. Bueno, charlamos con Gustavo Lorenzi porque hace pocos días estuvo gente del centro comercial haciendo una recorrida por el Ojo, esta central de seguridad que depende del Ministerio de Seguridad de la provincia y nos llamaba la atención en un texto que la gente del Frente publica en las redes sociales que hacía mención a la figura de Gustavo Lorenzi como uno de los coordinadores dentro de esa central. Le preguntamos a Gustavo si efectivamente esto era así y nos confirmaba que sí, que en el mes de septiembre ingresó como uno de los coordinadores dentro de esta central que es de gran magnitud, diría la amigo Sergio Gaudio. ¿Qué hace? Bueno, está trabajando por su profesión de ingeniero en sistemas. Así que bueno, está ayudando desde su lugar, desde sus conocimientos en este espacio. El contrato que tiene es por un año y se van a coordinar, Dios, mediante otras visitas con otras instituciones de la ciudad para que también vean lo mismo que ha podido observar la gente del centro comercial que ha estado el día lunes por la tarde en la ciudad de Rosario. Bueno, esperemos entonces que este nuevo centro funcione. Sabemos que hay mucho por hacer con respecto a la seguridad. ¿Está Claudio ahora? Sí, estoy acá. Es impresionante. Bueno, quiero contarles con detenimiento, ¿no? Detenimiento. ¿Qué pasa en el barrio? Sería San Francisco, ¿no? Que es el antiguo barrio Nasurdi. En este momento, al 1460 aproximadamente, está totalmente cortado de lo que es basura y pudredumbre de los canales, o sea, de los desagües. ¿Se acuerdan que habían dicho que iban a seguir con lo que era el cordón cuneta y todo eso? Bueno, aproximadamente tres cuadras de donde se finalizó la primer cuadra de cordón cuneta, está toda la basura tirada en la calle y a su vez también, bueno, vecinos que seguramente van a querer contarnos y decirnos alguna cosa. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere decir algo? Cuénteme, cuénteme, ¿qué? Realmente, bueno, estábamos mirando esto. Además, nosotros nos tenemos que estar manifestando, cortando la calle, porque tenemos con lo prometido acá, la gente, la municipalidad, acá no se muestra. Hace como tres semanas que está esta mugre acá y mire lo que tenemos que hacer. A mi sobrino últimamente lo trae en la que llovió, se inundó todo, le picó una araña en el cuello. Y nosotros tenemos que estar sacando la mugre con la mano de nosotros, tenemos que estar yendo a tirar los bolquetes, todo, teniendo municipalidad acá, que tiene más de cien personas y el día de hoy no se da ninguno. Bien. Vemos lo que tenemos que estar haciendo, Matri. ¿Qué me parece? Vemos que... Vemos que... Que promete cosas, que dice que van a cambiar acá, calle, tierra, todos los días, el pavimento, también las cosas prometidas. No vemos nada acá, Matri. Nosotros hoy en día tenemos que estar así, y ustedes que están escuchando, están allá con aire, estamos acá, mire cómo estamos conviviendo nosotros acá, en un barrio bajo. Toda esa agua podrida está... Toda esa agua podrida está... Todos los días nos tenemos que sentar ahí y limpiar, y tenemos todo el chico, el chiquitito, yo tengo un bebé de ocho meses, es un desastre, una pudrición, a veces viene todo, cosa, vamos a decir, de las tibacas, todas esas porquerías, le picó en el cuello un bicho al nenito el otro día, mirá. Oh, qué barba. Y bueno, es así, promete, promete, pero no hace nada el intendente, estamos peor que cuando estaba Gre, peor. ¿Qué van a hacer? Bueno, ahora cortaron con basura, ¿qué van a esperar? Que vengan a limpiar. ¿Qué esperan? Que vengan a limpiar ellos. Bueno, acá sí, que lo den una solución de que hagan el sanjeo, porque cómo se inunda acá, es una cosa increíble. Cuando estaba el intendente Espina, jamás pasó esto, jamás. Después que tomó Gre, que tomó ahora este, que tomó casi un par de intendentes más, ya no es lo mismo el barrio, porque estamos reforrados mugres y bichos de todo lado, tenemos ratones, al nene le picó otro día una lacrama, sé que se hizo en el cuello, así que se le hizo una infección en el cuello, y ahí está la madre, que te lo diga, cómo tiene el cuello el nenito, le agarró como una quemazón en el cuello. Decía que lo agarró a tiempo ella. Entonces, ¿qué espera el intendente? ¿Que haga un problema más grave con una criatura? Claro, para la gente del centro del estado y para los pobres, la gente del barrio, como él dijo, que se vino a llenar la boca, que iba a venir a limpiar, que iba a hacer cordón cuneta, cuando el cordón cuneta llegó nada más que hasta la punta del barrio. Una cuadra, ¿eh? ¿Y después qué? ¿El resto de la gente qué? ¿Se olvidó? Somos pobres, pero no le estamos pidiendo más que vengan a sacarnos la mugre que está toda acá, estancada. Es agua que queda estancada allí. No tiene circulación el agua. No corre, no corre, porque también la gente tiene un poco de culpa también porque todo el mundo hizo, tapó las cunetas, vamos a decir lo que es. Yo tengo esa cunetita ahí, que ahora está limpia, tuve que hacer un piso más alto porque el agua me entraba adentro, porque es impresionante la pudrición. ¿No se tapaba la pudrición esa que está ahora en las culetas? Llega adentro, llega adentro, llega adentro, va todo para adentro. Hay un zapo, rana, de todo, un poco adentro. Es impresionante. ¿Ratón? También, si ratón hay por todos lados, por todos lados hay. ¿Qué le cuesta al Intendente? Mandalo guapo, que tiene trabajadores, que vengan a un sanjeo como se sabía hace todos los años anteriores, pero de que se murió Pedro Pina jamás, nunca el que tomó de la Intendencia jamás vino e hizo un sanjeo. Vos fíjate cómo estamos ahora, zapadísimo de barro, porque no tiene circulación el agua tampoco. No le estamos pidiendo nada más que vengan a limpiar y a hacer un sanjeo como se corresponde. Eso nada más. Bien. Bueno, y ustedes se van a mantener acá hasta que... Hasta que vengan a limpiar acá. Que odio. Sí, Maximiliano, te escucho. ¿Está cortada la calle? Está cortada totalmente la calle, con basura. Yo le hago una descripción del lugar, porque quiero que tengan un panorama, ¿no? Un panorama de lo que hay acá. Es Independencia 1400. 1400, bueno, pasando 55, 1455, ahí en ese lugar está totalmente la calle cortada. ¿Qué pasa? Yo les cuento. Hay un lugar que es, bueno, que es la cuneta. La cuneta está totalmente con sedimentos y queda nada más que 10 centímetros para que el agua circule, ¿no? Y lo demás es todo sedimento de pudrición. Ya una vez, hace mucho tiempo, esto se había visto, se había comentado, y muchas veces los vecinos también hacen ese tipo de comentario. Pero de repente termina de que, bueno, pasando estos lugares, termina tanto los sedimentos tapando la cuneta que la pudredumbre rebalsa de la cuneta y va hacia los domicilios. Entonces, en este lugar, bueno, uno de los baquianos, uno de los chicos, bueno, agarró su pala y empezó a limpiar el sector y empezó a sacar la pudredombre. Es imposible que... Claudio, no es un tema, digamos, reciente, esto ya de larga data. Exacto, sí, pero a eso se le suma todo lo que es basura, basuras verdes, cosas, botellas y residuos, todo mezclado en el corte de la calle, ¿no es cierto? Yo ahora, bueno, no sé si ustedes tienen algunas imágenes, seguramente lo van a poder apreciar, ¿no? Es totalmente basura que está acumulada y que los vecinos dicen que vengan a limpiarles, ¿no? Y la tiraron en el medio de la calle para demostrar, bueno, de que esa basura no la pueden seguir teniendo en el frente de su casa. Bien. Bueno, y Claudio, y ahí la vecina hablaba sobre el cordón cuneta, ¿no? Y acá, repasando un poco, hacia junio del 2016 comenzaban las obras de cordón cuneta que iban a desembolsar en ese momento desde la municipalidad casi 80.000 pesos para esa obra que se iba a extender, como decía la vecina, no solamente iban a ser dos cuadras. Y es más, se había hecho un parate en ese momento después de la primera cuadra porque, ¿qué pasó? Se hizo la reparación de Juan B. Justo Independencia, la altura donde está la parada de colectivos. Y recuerden ustedes que como se trasladaba la obra allí, la municipalidad decía entonces que iban a aprovechar que estaba la obra en ese lugar para continuar con el cordón cuneta que había quedado frenado en su momento. Bueno, desde ese entonces hasta esta parte no se retomaron los trabajos y por eso solamente quedaron dos cuadras hechas y no se avanzó con el trabajo o con la tarea. Así que, bueno, está bueno recordar, hay una publicación que data desde junio de 2016. Podemos llamar a Murina para ver si van a mandar un camión, entiendo que sí, pero para cerrar el tema y, bueno, ver si se va a liberar esa cuadra de Independencia de 1400 donde los vecinos han decidido en forma de protesta cortar. Con la misma basura hicieron el corte de esa arteria transitada, ¿no? En un barrio donde vive mucha gente y, bueno, evidentemente entienden que es la única forma de llamar la atención y que el gobierno pueda cumplir con el servicio. Adrián, Espina, cualquiera de los dos. No empiezo con el doble comando que no sabemos a quién llamar. No, cualquiera de los dos. Se supone cualquiera de los dos tiene que estar hablando. Bueno, Adrián, Adrián, pues llamalo a Adrián. Bueno, quiero que algunas vecinos... Pedido de informe sobre el cordón cuneta del barrio San Francisco. Recuerdo que hace poco tiempo fue pedido por el bloque del Frente Progresista, Sibico y Social, que pidieron información al respecto que había pasado porque no sé concretos ahora. Bien, acá hay una foto que mandó Claudio Ferreira, es como algo negro, un líquido negro, en la cuneta. Que se embrea, no sé. Exactamente. Y estamos con otro de los vecinos que siempre se manifiesta. Y vení, arrímate un poquito acá si no sale el eco de tu teléfono que estás escuchando. ¿Qué querías decirnos? Mirá, yo quería decirte, acá tenemos un bebé que tiene 15 días de nacido. Vos fijate si se puede estar acá afuera con ese bebé, con la infección que hay y la mugre que tenemos. Los municipales vos lo ves, están algunos, los que andan en los camiones y todo, durmiendo, tomando mate, sentado en la plaza. Pero vos fijate si se vienen acá, vienen con el tractor, ¿sabes qué hacen? Juntan la basura de arriba y lo que queda en la zanja lo dejan en la zanja. Ni siquiera vienen a destapar. Vos fijate, allá llueve dos botas y como está el piso, se inunda todo acá. Yo te voy a pasar fotos de que tengo de acá, no se puede ni salir. Cuando llueve dos botas no se puede ni salir porque no inundando todo. Claudio. Porque no hay songeo. Sí, sí, Mayra, te escucho. Tenemos también al secretario de Obras Públicas en línea, que la vecina se quede escuchando también. Está bien, está escuchando. Bien. Le vamos a dar paso, te interrumpimos un minuto. No hay problema. Adrián, buen día. Te vamos a pedir que bajes la radio. Sí, buen día, Mayra. Sí, estaba escuchando a la vecina, fue a hablar con los encargados recién. Ayer se pasó con la recorrección del residuo de Bursita. Y los que escuché antes que decían que tres semanas que no pasábamos, no, es mentira. Se pasa toda la semana. Nada más que esta semana fue los días de feriado, paro, y se nos complicó. Porque también acá en el centro tenemos basura. El encargado de Obras Públicas está hablando ahora en la radio. Es todo mentira que ayer pasaron a juntar la basura. También algunos vecinos, esperamos que termine de hablar. Independencia 1200, que le limpiamos el día jueves, el miércoles pasado. Y hoy está, dice, el oro se aguanta. También la gente no colabora Mayra. Sí, Adrián, y también hacía mención a las obras de Cordón Cuneta. ¿Qué pasó con esas obras que no se retomaron? Bueno, en las obras de Cordón Cuneta hay una ordenanza que dice que tenemos que avanzar en esa orientación de Cordón Cuneta a todo ese lado del barrio de La Sur, o barrio de San Francisco. Sí. Es decir, vamos de a poco porque eso es todo dinero que sale de las arcas municipales. Ahí no hay ningún subsidio ni otras cuentas. de rentas generales que se saca para hacer esa obra. Sí, Adrián, te entendemos, pero pasó un año y medio, un año, no sé, desde que arrancaron con las primeras cuadras. Sí, 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 no, no, falta hacerlo, no digo que no, Mayra. Es el tema de seguir con el Cordón Cuneta, sí, falta la obra. De seguir haciendo una cuadra como lo veníamos haciendo. Se hicieron una cuadra, se esperó un poco para juntar un poco de plata, seguir trabajando, pero la limpieza se hace, es decir, hace tres meses o cuatro hemos sajeado del lado de enfrente, hemos sajeado, han ido a la retro con camiones, ustedes lo han visto, no hace tres meses ahora que se hizo el trabajo. Es decir, sí, sabemos que hoy estamos colapsados con la basura. Se colapsó porque, te digo, los cuatro días que estuvimos, se nos atrasó todo el tema de basura. ¿Qué van a hacer ahora, entonces, para que la gente se conforme y levante el corte, al menos? Ya ahí hablé con el encargado, con la gente de todos los carros y ya van para aquel lado. Van para aquel lado con un camión y las balas y van dentro y van a sacar toda la basura que haya que sacar. ¿Vas a ir al barrio? Sí, sí, voy, como no voy a ir. Sí, voy, voy, vaya. Estaba en la acción social por el tema de realizar y por el tema de mosquitos, es decir, estamos abocados al trabajo y a la prevención de, bueno, de todo lo que escuchaba recién de los vecinos, que tienen razón. Pero también ellos son un poco también culpables que tiran la... Lo he visto, ¿eh? Agarran la bolsita y la revolvan para el lado del frente, no hay que la ponen en su cesto. Adrián, ese es un problema de todos los barrios, de la ciudad, de todos, no solo de un barrio, ¿no? No respetar. No, 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 estamos hablando de los barrios de Marín. Te digo que no he visto yo que tiran la basura para el de frente. Sí, sí, seguro. Adrián, ¿qué firma se va a encargar de lo que va a ser el trabajo de fumigación? ¿Cómo? No, no te escuché. No, antes hablabas acerca de los trabajos de fumigación contra mosquitos, sí o no. Ya hemos contratado, mirá, esta mañana estaba con el doctor Caballero y ya hemos contratado las fumigaciones para que vayan la semana que viene y se iba al barrio Azur, se habló del barrio. ¿Qué firma es la que se va a encargar de trabajo? Bueno, el tema de gastrizar, ¿cómo? ¿Qué firma es, digamos, qué empresa es la que se va a encargar? Acosta, Acosta, Acosta. Muy bien. Fumigaciones Acosta. Bien. Bien, bueno. Esta mañana estuvimos hablando con Omar Acosta, que es el titular de la empresa. Ya, la semana que viene, ya empieza con el barrio Azur, que es donde apuntamos, donde más tenemos un problema, Mayra. Bien. Bueno, secretario, muchas gracias por la comunicación. No, por favor. No, por favor. Y despejar un poquito de dudas de las personas, que vamos a ir a trabajar hoy y vamos para el barrio, Mayra. Bien, bien. Gracias, Adrián. Hasta luego. No, de nada. Hasta luego. Claudio. Bueno, acá algunos vecinos querían hablar, bueno, justo cuando estaba hablando, ¿no?, el secretario, y dice que no se vaya, que escuche lo que le vamos a decir. Escúchame, yo vivo, soy Norma Quino, vivo allá atrás. Yo quisiera saber, la madre que tenemos allá atrás, ¿qué van a hacer con eso? Porque nosotros no tenemos dónde tirar la basura, la tiramos y la quemamos. Pero aparte de eso, allá atrás, todo el pastizal que tenemos, el cañaveral, las ratas, ¿qué hacemos con todo eso? Las ratas que se nos vienen a la casa. ¿No vienen a ver eso que no necesitamos? Necesitamos limpieza. Está bien, nosotros tenemos que tirar la basura porque no tenemos dónde tirarla. Pero nadie se preocupó por venir a ver. O a ver cuando llueve, se hace como una zanja. Allá atrás, por el camino, creemos. Encima están cerrando todo, nos están dejando solo el camino. Antes teníamos para pasar, pero ahora no. Así que, ¿qué hacemos con eso? ¿Dónde están las casas que nos prometieron a todo el barrio de punta a punta? Cada vez estamos peor, decime. Cada vez llueve más, cada vez hay una infección. La mura la tenemos que tirar sí o sí ahí al costado del paredón. Nadie se viene a preocupar por nosotros. Estamos, nosotros, estamos en una caja de muertos. Con eso te digo todo. Estamos en un ataúd. Yo quisiera que alguien se preocupe. Gracias. ¿Qué me decías? Te decía que, escuché que Adrián Espina estaba hablando en la radio. Él no puede echarnos la culpa a nosotros, los vecinos del barrio San Francisco. Porque acá habitamos hace años. ¿Y qué viene él a echarnos la culpa a nosotros, a la gente, cuando la municipalidad se tiene que venir a encargar de juntar la basura a diario? Si ellos no ponen su granito de arena, ¿cómo no se lo va a montonar la basura? A nosotros y otro lado, más que sacarla a la calle, otra cosa no queda. Si volquete no tenemos. ¿Es o no es? Aparte, ¿qué dice? ¿Que sale la plata de la municipalidad? No, porque la plata que ellos trabajan, hacen obras, hacen esto, hacen lo otro, sale todo del gobierno de Santa Fe. ¿Y entonces qué hicieron ellos con la plata que mandaron de la provincia para hacer una, hacer las viviendas, esto que el otro? Se la gastan todo ellos, porque a la gente hasta el día de hoy no le dieron nada. No, 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 lo tienen con cuenta la gente. Y no es así. Entonces, si el intendente no quiere que los vecinos del barrio San Francisco lleguen a esto, que se preocupe un poquito más de mandar la gente que tiene como empleada a poner un poco el lomo acá, porque vos los ves y ellos se la pasan chupando en cada esquina que uno cruza. Y no hay que te miento, porque yo trabajo y yo veo, voy a diario al centro, porque me la paso siempre y viniendo. Y vos los ves y están haciendo cebo en todo lado, en toda la esquina, cortando los pastos, juntando la basura en el centro. Te la pasan sentado. Te digo la verdad, en 3 de febrero fue la semana pasada. Vos tenías que ver, si te pongo la nombre, no porque conozco a las personas que estaban ahí. Estaban haciendo cebo con el trastorcito a la par. Y no es así, porque si ellos no quieren que nosotros montonemos la basura, que se caliente el intendente por mandar la pala tres veces seguida al barrio o dos veces seguidas, que la gente se conforma con eso. Pero tampoco somos animal o algo para vivir entre medio de la mugre. Porque nosotros no le estamos pidiendo nada, ni que lo regale nada. Porque gracias a Dios uno trabaja para tener lo suyo. Pero simplemente le estamos pidiendo que nos venga a levantar la basura. Y no le cuesta nada al intendente. ¿Para qué se hizo cargo de la intendencia entonces? Si no tiene lo suficiente huevo como hombre, entonces que salga del puesto que esté y que le dé a otro lugar que realmente se caliente por la gente del barrio. Porque vos lo vas a ver y todo esto en todos los lugares de los barrios. No solamente acá. Si nosotros no tenemos otra salida, a dónde tirar la basura. Tampoco la vamos a tener acá en mi patio que se me pudra y tengo una posición en mi casa. No. Si no tenemos otra, no nos queda otra. La gente la tiene que tirar del otro lado. Yo tengo un canasto de basura. Toda la gente que ahora estoy apoyando, tiran del otro lado porque no tienen dónde. Entonces yo también me agrego a reclamar porque yo también vivo acá. Están mis hermanas, mis vecinas. Si no es así. ¿Vos le viste el cuello a la criatura esa como tiene? Bueno, del mismo caso. Entonces el intendente, que se ponga un poquito él, si no quiere que la gente reclame. Mira, las cosas que tiene que estar haciendo la municipalidad, los trabajadores de la municipalidad, lo están haciendo las criaturas. ¿Y por qué lo tienen que hacer ellos? Bueno, nosotros tenemos un intendente acá en Arroyo Seco. Y lo tenemos de cuenta porque vos ves a donde yo voy. Yo trabajo por detalleros y por todo lado. Es un desastre las calles en todo lado. Están en condiciones que vos no podés ni siquiera circular. Nada más. Muy bien. Muchas gracias. Claudio. Sí, Marge Miliano, te escucho. Sí, muchas gracias. Nos hemos excedido en el tiempo. Hay una premesa de Adrián Espina, Secretario de Obras Públicas, de, bueno, llegarse lo antes posible con la idea de dar una respuesta a estos vecinos. Y creo que lo que decía Adrián, como para cerrar el tema, es que es culpa, no echaba la culpa a los vecinos de este barrio en particular, sino es un problema cultural que tenemos en todos los barrios. Y me hago cargo también. Uno saca la basura en cualquier momento. Cuando se llena la basura, la saca. Y, bueno, sin respetar, esto es lo en general, ¿no? El barrio San Francisco. Saca la basura en cualquier momento. Y, bueno, es imposible, si no hay un orden, poder, digamos, coordinar el tema de la recolección. Pero digo, en definitiva, hay un reclamo puntual. Y ahora, en un rato, en el turno tarde, van a estar ya ahí en el lugar. Bueno, la gente todavía sigue agotada acá. La intención de ellos es esperar que venga alguien para hacerse cargo de la basura. Y, bueno, ya le digo, están inclusive arrimando algunas cubiertas. Te digo más. En este momento se están encendiendo unas cubiertas en el medio de la basura. Se están encendiendo unas cubiertas en el medio de la basura. Eso contamina, ¿no? También habría que... Ya tenía que estar la municipalidad ahí como para... Tendría que haber alguien aquí para hacer un poquito de paño frío. ...liberar el tránsito y también, bueno, evitar esto, ¿no? De que prendan fuego o gomas, que eso también es contaminante, incluso para la gente que vive en el barrio. ¿Hay vecinos que han quedado, entonces, sin poder pasar de un lado a otro? Toman por 3 de febrero. ¿3 de febrero es? Sí, toman por 3 de febrero porque está cortado justo en el medio de la calle. Los que vienen de allá... Churchill, Churchill. Toman por Churchill. Así que, bueno... La verdad que, bueno, sí, nos hemos excedido, pero, bueno, estamos en un momento donde están, bueno, las cubiertas encendiéndose aquí en el lugar. Yo les recomiendo a la gente de la municipalidad que se llegue y que pueda ver, bueno, ver esto y darle un poco de paño frío a este tema. Gracias, Claudio. Buen trabajo. Nos vemos. Hasta luego, hasta luego. Bueno, inesperada manifestación, ¿no?, para el cierre del programa y ya pisando casi los últimos días del año. Un año bastante duro para nuestra ciudad y, bueno, ojalá que se pueda solucionar el problema que tienen hoy los vecinos allí del barrio, pero también tiene que ver con la colaboración mutua, del vecino, del empleo municipal. Algunos municipales, bueno, mencionaba que estaban haciendo cebo, decía la vecina, en algunas esquinas. Sí, algunos, la verdad que los vemos, que no están cumpliendo quizás muchas veces con sus horarios de trabajo. O sea, acá hay varias cosas por ver. Vamos a estar pendientes de lo que suceda. Por el momento, entonces, cortado, independencia a la altura del 1.400. Muy bien, muchas gracias. Cerramos este dos y pico de día jueves. Nos vamos a encontrar mañana a las 9 por Radio Extremo. Muchas gracias. Hasta mañana.